bueno muy buenos días a todas a todos hoy arrancamos oficialmente las olimpiadas de relaciones públicas experiencias circo tenemos 15 días por delante con mucha actividad yo soy gabriela pagani quien los ha venido torturando las ha venido torturando con mensajes por whatsapp en estas últimas 72 horas presido la comisión de educación del consejo y lideró el equipo organizador de este que es nuestro evento más importante en la comisión junto a lucrecia junic en que no sé nunca si pronuncio bien o mal fabio rodríguez markovich magali castillo y nico torres reviglio que lo tenemos este todavía de de descanso para estos 15 días muy intensos que se vienen primero que nada a cada uno a cada una de los integrantes de los equipos muchísimas gracias por representar a sus facultades a sus terciarios este año no ha sido fácil para nadie la vuelta a la rutina después de la pandemia nos ha pesado muchísimo nos pesa muchísimo así que que hayan aceptado el desafío de representar a sus universidades está muy bueno y les agradecemos muchísimo que lo hayan hecho a lo largo de estos 15 días ustedes van a tener muchísimas actividades vinculadas a estas olimpiadas que por más que tenga un nombre muy competitivo lo que nosotros queremos es que sea una experiencia de ingreso a nuestra comunidad profesional más que una competencia que sea una forma de que ustedes se integren a nuestra comunidad profesional y como primer paso para eso lo que nosotros queremos es que escuchen a profesionales de nuestra profesión que les van a dar una serie de tips para la resolución del caso del 2 de septiembre no les van a enseñar nada no van a ser profes para eso están cursando vienen cursando muchísimas materias en la carrera lo que van a hacer es ordenar muchas de las cosas que ustedes saben teóricamente y ponerlas en valor para que la apliquen para que las apliquen en la práctica profesional entonces esto es súper importante que lo tengan en cuenta hay algunas cosas que les iré contando a lo largo de estos 15 días el caso yo no tengo acceso porque soy profe y nadie que sea profe tiene acceso al caso pero me han contado que viene intenso si viene muy intenso ahora pasando a cuestiones operativas de lo que vamos a hacer es esperen que justo suena el teléfono del momento menos indicado lo que vamos a hacer es van a tener las presentaciones y posteriormente pueden hacer preguntas y dialogar con nuestros expositores mientras tanto para no olvidarse si quieren en el chat van pasando preguntas y comentarios si no hay preguntas también está bueno que hagan comentarios porque si no es ese momento que no sabemos si todo estuvo súper claro o si todo estuvo súper oscuro así que es bueno que vayamos dialogando después de cada intervención vamos a tener un corte de 10 minutos chiquito para cambiar yerba del mate tomar café responder mensajes del teléfono como en mi caso así que vamos a tener pequeños cortes si la idea de que vayan poniendo los nombres y la universidad en sus denominaciones tiene que ver con que nos vayamos conociendo seguramente ya los equipos tuvieron su primer encuentro y si no lo van a tener en los próximos días si les parece pasamos a la parte importante de esto que son las charlas de nuestros profesionales ya están los tres digo campal gustavo haber bus y fabio rodríguez marcó bich ellos van a ser los encargados de las charlas de hoy les cuento a ellos porque estamos en confianza que están siendo coanfitriones para que puedan compartir la pantalla libremente y sin inconvenientes y yo les voy a contar muy poquito del perfil profesional de ellos y les voy a compartir sus perfiles de linkedin y voy a intentar contarles cosas que a lo mejor no están en ese perfil de linkedin digo campal es director regional de jeffi group y es el presidente de nuestro consejo eso lo van a encontrar en el perfil de linkedin que ya les acabo de compartir también van a ver en el perfil de linkedin que diego fue presidente de esta comisión de educación fue mi antecesor y de alguna manera nos cambió la cabeza los profes que habitualmente integramos la comisión de educación vino con una visión de articulación entre las aulas y la vida profesional distinta y fue muy bueno y le ayudó a nuestra comisión a crecer mucho desde ese lugar es un fanático de las olimpíadas porque a las pocas semanas de haber asumido le dijeron diego tenés que organizar las olimpíadas de relaciones públicas y diego puso cara de a bueno fue encima una edición muy particular porque se dio en el contexto de un congreso de comunicación de relaciones públicas latinoamericano en la universidad de lomas de zamora con lo cual encima era si salía bien o mal a nivel regional así que bueno salió y desde ese momento se volvió un ferviente militante de las olimpíadas y es un gran hacedor de equipos y de redes hacia dentro del consejo equipos donde el aporte de cada uno haga que esta comunidad sea mejor y hacia afuera en la construcción de redes con otros profesionales de comunicación así que bueno diego la pantalla es tuya y te escuchamos con el primer tema que es el abc de una crisis porque el caso que ustedes van a resolver es un caso de crisis bienvenido te escuchamos bueno muchas gracias gaby por la presentación suscribo todo lo que dijo es verdad soy fanático militante de la olimpíada un placer estar hoy esta mañana con ustedes con colegas que aprecio mucho gustavo fabio lucre nico bueno anda de vacaciones pero va a estar de vuelta para hacerles maldades el día de la olimpíada así que confiamos en que esté presente tengo para contarles una primicia ya tenemos caso lo escribí anoche yo tomé como la costumbre desde aquel día que asumimos en la comisión y tuvimos que organizar la olimpíada de escribir el caso y la verdad que lo resguardamos para que esta competencia sea cien por ciento transparente es un secreto de estado hay tres personas que conocen el caso antes del día de la olimpíada así que ya ya tenemos el escenario sobre el que van a trabajar gaby lo único que sabe es que es intenso le voy a agregar algunos datos a la intensidad que decía a gaby hay tiros en el caso les voy a decir para que manejen el nivel de intensidad que estamos pensando para para este año así que a los tiros literalmente vamos a vamos a estar en esta en esta olimpíada así que bueno antes de empezar con la presentación la verdad que los quiero felicitar a todos y a todas la verdad que muchas veces cuando hablamos con ustedes con estudiantes que están en la carrera siempre aparece como un denominador común que es esa incertidumbre respecto a bueno la inserción laboral después de la carrera voy a conseguir trabajo en esto es un mercado chico como hago y la verdad que siempre lo que nosotros les decimos y seguro busque que maneja una consultora de primer nivel que he hecho desde hace muchos muchos años y que los dos buscamos talento permanentemente va a coincidir conmigo la verdad que nosotros buscamos profesionales que tengan esa extra milla digamos no la esa ese compromiso adicional esta curiosidad adicional eso es clave para tener buenos profesionales en nuestro sector y la verdad que ustedes voluntariamente quieran participar de esta actividad quieran ponerse a prueba quieran conocer a otros colegas de otras universidades trabajar en equipo ya la verdad que los pone por arriba de la media así que en primer lugar felicitarlos por por esas ganas por ese compromiso de ponerse a prueba de probar los conocimientos que adquirieron hasta ahora divertirse también las crisis bueno son momentos de mucho estrés y vamos a tratar de recrear una situación lo más verdadera posible para que ustedes puedan disfrutar de esa experiencia pero también es importante que se diviertan no entiendan que esto es un juego donde estamos todos compitiendo que es una ficción que ya van a tener tiempo en sus vidas profesionales de trabajar en casos reales seguro muchos años van a tener para eso así que que se diviertan y que disfruten esta experiencia que se metan en el caso que es algo que año tras año escuchamos en las premiaciones a los participantes decir la verdad que en un momento estaba tan compenetrada decía una vez una de las de las participantes con el caso que terminé y seguía pensando que era verdad lo que lo que había pasado así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por recrear esa situación y esperamos que ustedes también lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos organizarlo así que bueno voy a ir compartiendo mi pantalla así empezamos con este primer módulo que es el abc de la comunicación de crisis se ve no perfecto perfecto bueno acá tengo un eco no si yo escucho un eco pero sos vos nosotros te escuchamos bien a ver ahí perfecto no sigo escuchando mal a ver ahora me escuchan bien ahí y digo te escuchamos bien nosotros siempre te escuchamos bien perdón me escuchaba unos segundos después lo que yo decía era muy molesto bueno ahí estamos solucionado el abc de la comunicación de crisis vamos a tratar de recorrer algunos conceptos básicos que los van a ayudar a ustedes a enfocarse en el medio yo voy a tratar de poner algunos tips que los ayuden en la resolución del caso sin adelantar nada de información por ejemplo por supuesto lo que van a ver en mi perfil también cuando cuando accedan fuera de de lo que contó gabi yo trabajé muchos años en burson marsteller hoy bcw es una compañía una consultora muy grande especializada en comunicación de crisis así que me tocó trabajar en varios escenarios reales no así que un poco esto recopila algunos tips que quiero compartir con ustedes respecto a lo que fui aprendiendo hay cambio no bueno en primer lugar bueno porque les muestro esto muestro esto siempre y pregunto cuando hablamos de comunicación se mueven los círculos y se genera polémica a ver levante la mano quien dice que se mueven bueno siempre se se genera hay alguna cuestión porque les muestro esto porque lo primero que ustedes tienen que entender es que cuando hablamos de comunicación hablamos de un mundo de percepciones donde las realidades son tantas como las personas que ven y que observan un fenómeno no la realidad lo que ustedes están viendo es que lo que ven es una foto los círculos no se mueven pero todos perciben que se están moviendo entonces el primer tip que les doy esta mañana es más allá de lo que pasa en la realidad en lo que ustedes conocen como verdadero ustedes tienen que accionar la comunicación desde la percepción del otro o sea bien enunciada el tip es la la realidad sobre la que ustedes tienen que trabajar es la percepción de los otros no si alguien percibe una determinada cosa la comunicación tiene que accionar sobre esa percepción tiene que accionar sobre el prejuicio tiene que accionar bueno hoy estamos en este mundo tan digital donde florecen las fake news muchas veces las fake news se convierte en realidad y lo que piensa la gente que sucede es algo distinto de lo que realmente está pasando y la comunicación tiene que actuar ahí entendiendo cuál es la percepción primaria y trabajando sobre esa percepción ahora cómo se generan esas percepciones porque a partir de una misma realidad muchas personas piensan cosas distintas entienden cosas distintas hay varios elementos hay que intervienen los primeros tienen que ver con valores y cultura valores a que la sociedad le asigna valor no que los hace enojar que los escandaliza que los pone contentos que admiran que les parece lindo que les parece feo todo eso entra dentro de un conjunto de lo que se llaman los valores no segundo es la cultura eso tiene que ver con cuestiones que a veces están limitadas a cuestiones de lo geográfico hay que entender bien cuando uno trabaja en compañías multinacionales y demás la adaptación de la comunicación a las realidades locales y no hace falta pensar en culturas muy distintas decir bueno oriente y occidente cuestiones así dentro del mismo país si nosotros viajamos y vamos al interior y vamos al pueblo del interior o estamos en buenos aires o en alguna de las grandes capitales hay cuestiones culturales que hacen a los ritmos a los tiempos a cómo se plantean determinadas cosas que hay que tener en cuenta y hay que adaptar en la comunicación en tercer lugar aparecen las experiencias propias las cosas que pasaron lo que uno vivió no ese dicho que dice el que se quema con leche ve una vaca y llora no entonces las cuestiones que nosotros vivimos se graban en nuestra memoria de una manera vivencial no lo que se graba son los sentimientos que nosotros experimentamos experimentamos al momento de vivir esa situación entonces eso hay que tenerlo en cuenta los antecedentes las cosas que fueron pasando porque las experiencias propias o sea las cosas que las personas vivieron y experimentaron van a tener que ver con la credibilidad si es una empresa por ejemplo que tiene un problema con un producto y que sostenidamente en el tiempo ha tenido problemas con el producto y la empresa ha salido a decir no nos va a volver a pasar nada y la cosa le sigue sucediendo y el nivel de credibilidad que va a tener esa empresa va a ser bajo por lo que fue sucediendo y dentro del conjunto de las experiencias propias también podemos ubicar la formación de las personas nosotros somos todos personas que nos desarrollamos en el campo de las ciencias sociales de la comunicación entonces tenemos como la formación nos da como una suerte de anteojos a través de los cuales nosotros vemos la realidad entonces gente que tiene otro tipo de formación muchas veces nos toca trabajar con clientes que son ingenieros por ejemplo entonces muchas veces en nuestro mundo que es un mundo de activos intangibles es muy difícil transmitirles a ellos el valor de esas cuestiones entonces siempre hay que tener en cuenta eso los perfiles del público al que nosotros nos estamos dirigiendo qué son las cuestiones que ellos vivieron cuál es la formación que tienen y demás tener un buen perfil de la audiencia es clave para diseñar una comunicación que sea efectiva y que esté dirigida bien orientada a esos perfiles y a esas personas a las que nosotros queremos alcanzar cuarto lugar la personalidad la personalidad de cada persona ahí lo que influye en la forma de perseguir las cuestiones es hay personalidades que son más empáticas hay personalidades que son más confrontativas más conflictivas no digo que una sea mejor que la otra lo que sí hay que tener en cuenta es esa diversidad esa diversidad de personalidades también es importante al momento de definir quién va a ser el vocero en una situación de crisis ¿no? en una situación de crisis y ahora lo vamos a ver en los próximos slides lo importante es tener bien diseñados los mensajes claves tener una comunicación que sea muy consistente o sea que a todos los stakeholders nosotros les digamos lo mismo eso tiene que ver con la credibilidad ¿no? si nosotros empezamos a decir cosas distintas los stakeholders se conectan entre sí también hablan entre ellos y el principal activo que nosotros tenemos como comunicadores es nuestra credibilidad en el momento en el que la credibilidad empieza a ser atacada quedamos desvalorizados como fuente y tenemos un problema en la comunicación entonces las personalidades de cada uno al momento de definir ustedes van a tener que trabajar como un equipo y van a tener que definir un vocero ¿no? en una situación de crisis el mejor vocero es el que se estudia los mensajes claves los tiene adelante y no se mueve de ahí ahora si la misma empresa que pasó por la crisis tienen que lanzar un nuevo producto invita a los periodistas a los influencers y demás hacer una presentación creativa y demás y quizás no es el mejor vocero el que nosotros usamos para la crisis que está todo muy rígido digamos se atiene al guión a los mensajes claves entonces eso de las personalidades las personalidades empáticas cómo funcionan cómo se interrelacionan es importante también al momento de definir y después por último quedan esos tres elementos que están abajo estos cuatro los describimos porque influyen en la forma de decodificar una realidad pero no los podemos modificar en el corto plazo ¿no? nosotros no vamos a poder con una comunicación cambiar los valores la cultura o la personalidad de a quienes nos estamos dirigiendo entonces vamos a ir a estos tres elementos emociones conocimiento y expectativas esto es clave en el diseño de la comunicación emociones y conocimiento nos marcan como las dos grandes líneas digamos de contenido que nosotros podemos tener en cualquier mensaje siempre hay algún elemento que prima ¿no? hay mensajes o preguntas con contenido más emocional mensajes o preguntas o respuestas con contenido más racional o sea enfocado en el en el conocimiento y ahí un primer tip para el ejercicio cuando ustedes tengan que hablar públicamente que dar una entrevista o una conferencia de prensa o demás es importante en una situación de crisis en cualquier situación pero en una situación de crisis particularmente más importante que ustedes identifiquen cuál es el elemento que prima en la pregunta que les están haciendo y mantengan sintonía en la respuesta ¿qué quiero decir con esto que les digo? si les hacen una pregunta que tiene mucho contenido emocional ustedes tienen que responder desde la emoción también y viceversa con lo que tiene que ver con lo racional se los digo en un ejemplo a ver supongamos que hay una explosión en una planta hay empleados afectados que tienen miedo al hospital quizás alguna persona fallecida una situación de mucha carga entonces ustedes son voceros de esa situación viene el periodista con la cámara se pone adelante de ustedes y les dice bueno usted como responsable de la seguridad de estas personas y habiendo hoy un padre que perdió la vida y una familia que hoy no va a tener a su padre compartiendo la mesa con sus hijos qué le dice a esas familias que lo están escuchando y muchas veces la comunicación de las empresas cae ahí en un error de manejarse dentro de lo racional entonces le ponen el micrófono a la persona y la persona dice todas nuestras operaciones funcionan bajo los más altos estándares de seguridad tenemos certificaciones entonces qué les pasa a ustedes como audiencia que es lo que nos importa a nosotros al fin del día qué les pasa cuando escuchan eso la reacción natural es mirá lo que está diciendo no tiene corazón hay algo como que se rompe en ese vínculo y en esos mensajes y tiene que ver con eso con la empatía que tenemos que generar entonces esa misma esa misma pregunta qué le dice a esa familia ahí es importante involucrar la emoción entonces una mucho mejor respuesta es decir bueno la verdad que hoy es un día muy triste para todos nosotros hablar de las personas por su nombre mostrar cercanía a Juan la persona que lamentablemente perdió la vida hoy lo conocemos trabaja con nosotros hace muchos años nosotros todos los días trabajamos para evitar que estas situaciones sucedan sucedió la verdad que yo soy padre no sé qué le podría decir a esa familia la verdad que es un momento muy duro entonces fíjense cómo de esa manera nosotros con ese vínculo empático bajamos el nivel de conflicto ¿qué pasa con el resto de los periodistas que hacen repreguntas si yo respondo eso bueno sienten como cierta tristeza cierta la emoción que yo transmito es esa si yo contesto todas nuestras operaciones están certificadas con los más altos estándares no ahí la repregunta va a ser muy fuerte va a ser confrontativa ¿no? entonces ese es el primer el primer tip que tienen que tener manejen bien la emoción en la comunicación el marketing lo entendió muy bien hace muchos años y Coca-Cola dejó de vender Coca-Cola y vende felicidad la comunicación política lo va entendiendo y muestra cada vez líderes más cercanos más próximos que hablan de sí mismos que muestran sus errores cuestiones así y la comunicación corporativa viene un poquito atrás en eso todavía ¿no? le cuesta involucrarse en la emoción y generar ese vínculo empático el conocimiento es lo racional es importante que ustedes conozcan toda la mayor cantidad de información que puedan tener sobre la situación ¿no? que estén preparados para responder que se muestren como voceros preparados ¿no? que tienen la información más y por último aparece la expectativa el manejo de la expectativa es clave es clave en la vida en realidad ¿no? pero en la comunicación particularmente digamos ¿no? cómo uno va manejando lo que los demás esperan de nosotros es clave para lograr con un mismo resultado un éxito rotundo o un fracaso tremendo digamos ¿no? si uno va manejando la expectativa no sé a ver nosotros que somos consultores estamos hoy viene el cliente y nos dice bueno yo tengo esta información y o convocamos a un evento de medios influencers bueno ¿cuántos invitados vamos a tener? ¿no? entonces si yo le digo bueno es difícil hay que ver vamos a tratar mi número es que vamos a tener 30 por decirles algo ¿no? bueno vamos a tratar de apuntar a 20 decimos ¿no? entonces si yo después logro esos 30 es un éxito rotundo si el cliente viene y me dice bueno vamos a tener 50 sí 50 no sé qué con el mismo número de personas o sea con el mismo resultado una cosa es un éxito y otra cosa es un fracaso entonces saber manejar esa expectativa es clave en términos de comunicación de crisis y en el ejercicio que ustedes van a tener que resolver ahí tienen que entender que va a haber una cantidad de stakeholders una cantidad de públicos que van a estar observando a la empresa y cómo se comporta sobre todo en los primeros minutos de la crisis o sea en ese momento es donde se juega el partido de estas personas saben lo que tienen que hacer en esta situación o no y ahí van a estar mirando reguladores va a estar mirando el Estado gobierno la prensa desde ya sus propios empleados las familias de los empleados que trabajan con ustedes y entonces ahí mostrarse en control de la de la situación las cosas que prometan tengan mucho cuidado con eso las cuestiones que ustedes solos los compromisos que ustedes solo adquieran por ejemplo vienen los periodistas a la puerta de la planta y les dicen bueno no tengo la información ahora dicen ahora ustedes permítanme que consiga la información y vamos a volver a hablar pronto bueno en cuánto tiempo en dos horas le dicen a ustedes en una situación de crisis uno no maneja muy bien las horas los tiempos y demás porque hay muchas cosas que no van a depender de ustedes entonces ustedes ahí ya asumieron un compromiso hay una expectativa generada del otro lado y entonces ahí si usted está en juego si ustedes cumplen o no cumplen entonces ya quedan parados como mentirosos y a las dos horas no pasa eso el canal de noticias empieza el movilero a decir bueno prometieron información y no están cumpliendo ¿no? y entonces eso empieza a construir ese ese papel digamos de alguna manera de que la empresa no está haciendo bien las cosas entonces manejen muy bien eso el balance entre emoción y conocimiento y el manejo de las expectativas ahora todo esto se transmite de dos maneras por el boca a boca entonces por eso es muy importante que ustedes manejen también a sus voceros informales a los empleados de la compañía por ejemplo que van a ser embajadores entonces por eso es muy importante que los empleados tengan la información básica que en una situación de crisis rápidamente ustedes saquen un comunicado interno que le digan a los empleados lo que están pasando que les expliquen porque a todos nos pasa si hay una situación en alguna empresa y nosotros tenemos algún conocido que trabaja ahí le vamos a preguntar che, contame qué es lo que está pasando ¿no? entonces es importante cerrar ese ese frente interno entonces el boca a boca es importante a nuestros stakeholders más cercanos mantenerlos informados pero después aparecen los medios de comunicación entendidos ampliamente hoy ¿no? como influencers medios tradicionales televisión redes todo que permite amplificar esos mensajes y en una situación de crisis nosotros necesitamos amplificar entonces por eso los medios van a ser clave y Gustavo después más tarde les va a hablar particularmente sobre los medios de comunicación ¿cómo tenemos que manejar la comunicación? miren acá el tema de la empatía o sea cómo nosotros establecemos ese vínculo con nuestras audiencias es clave ¿no? empatía todos saben es la capacidad que tenemos de interpretar los sentimientos o lo que está sintiendo otra persona esa es la definición de la empatía entonces lo vamos a ver un poquito más adelante la clave para mí de la gestión de la comunicación de crisis la primera es entender cómo se está construyendo la historia esto es una historia quiénes son los buenos quiénes son los malos eso ¿no? entonces acá el vínculo es empático que nosotros podamos hacer una buena lectura de si la gente está enojada con quién está enojada si está frustrada si tiene miedo cada una de esas emociones tiene un accionable en la comunicación que tiene matices es distinto yo le hablo diferente a una persona que tiene miedo que a una persona que está enojada entonces interpretar qué es lo que está pasando ahí es clave para hacer un primer diagnóstico y poder elaborar una comunicación y un tono de comunicación también en los voceros más efectivo fíjense que interesante esta frase de Tony Blair Tony Blair fue primer ministro inglés fue el primer ministro el primer primer ministro laborista o sea de izquierda después de muchos años y tuvo muchos desafíos por delante cuando dejó de ser primer ministro después si quieren googleen eso que dice ahí Blair on the media abajo es una entrevista entera bueno no es una entrevista porque él hablaba nada más no le hacían preguntas es como una suerte monólogo y él le dedica uno completo a hablar sobre los medios de comunicación y de ahí sale esta frase que está traducida en inglés suena mucho mejor pero que lo importante es que él tenía una agenda de cosas que eran muy importantes para él hacer y lo que aprendió fue que hay que entender qué es lo que pasa con la emoción de las personas algo que es importante dice tiene menos poder que aquello que las hace enojar o las choquea él aprendió que lo primero es enfocarse en eso los sentimientos de las personas la segunda frase que tengo para conversar sobre este tema es Malala Yousafz no sé si todos la conocen es una chica afegana que ganó el premio Nobel de la paz cuando tenía 16 años en el país donde ella vive las mujeres no podían ir al colegio y ella decidió que iba a ir al colegio igual y el régimen talibán la persiguió un día que estaba yendo al colegio estaba arriba del bus del micro subieron unas personas con armas preguntaron quién era Malala Yousafz y le pegaron un tiro en la cara por suerte se recuperó terminó estudiando en Oxford y ganó el premio Nobel de la paz a los 16 años y fíjense lo que dice ella dice la gente te va a recordar por lo que le dijiste pero más te va a recordar por lo que le hiciste sentir en el momento que se lo dijiste esta frase que suena como muy poética tiene como un anclaje neurocognitivo y es verdad la información se fija en partes del cerebro distintas y de forma diferente el contenido de la emoción que nos genera entonces si alguien nos dice algo y nos hace enojar lo que nos dice o nos llena de felicidad eso se impregna mucho más fuerte en la parte de la memoria y de los recuerdos que nosotros tenemos entonces cómo ustedes van a manejar y administrar esas emociones si del otro lado tenemos un periodista muy enojado si yo empiezo a confrontarlo lo que hago es una escalada y eso nunca voy a ganar entonces siempre y me adelanto en la presentación los dos objetivos que ustedes tienen que tener siempre en la cabeza al momento de diseñar la comunicación en una situación de crisis es el primero bajar el nivel de conflicto no abrirse nuevos frentes no confrontar con otros públicos y demás y el segundo es mostrarse en control de la situación si los stakeholders se dan cuenta que ustedes no están en control de la situación va a venir otro y va a tomar el control va a venir las autoridades va a venir el gobierno y entonces ahí perdemos el control de la situación y ya pasamos a ser un sujeto pasivo en nuestra propia crisis así que administrar esos sentimientos es claro este librito para trabajar en el vínculo empático se los recomiendo es un libro viejo de el carne y cómo ganar amigos y distribuir sobre las personas es la biblia de la empatía acá en ese flyer está algunos consejos que da el autor lo pueden buscar en google está en pdf porque es un libro muy viejo así que ya no pido ni copyright así que es fácil de leer porque tiene como titulitos y ahí hace bajadas y cuenta alguna historia pero les les recomiendo que lo que lo revisen que lo miren lo gen un poco la verdad que yo tenía un profesor cuando hice la maestría en marketing político español que decía que cuando tenía un candidato que no se llevaba bien con la gente el primer paso era mandarlo a leer la biblia esta que era como un manual de instrucciones de cómo manejar a las personas así que les recomiendo que lo repase vamos a entrar en algunas cuestiones que son importantes diferenciar y que son un poquito más conceptuales comunicación de crisis y comunicación de riesgos comunicación de crisis tiene que ver con cómo yo gestiono una situación actual que está pasando explotó la planta tengo despidos tengo una manifestación en la puerta tuve un problema con un producto en parte comunicación de crisis lo que tiene es mucha incertidumbre está en juego si yo sirvo para hacer lo que hago o no ese es el principal tema de la crisis lo que está en juego al fin del día es eso si yo sirvo o no sirvo para hacer lo que se supone que haga y que no se opera bajo las reglas de juego habituales se suspende la agenda habitual y uno tiene que empezar a trabajar en gestionar esa situación y lo que les decía antes los objetivos principales cuáles son revalidar la posición brindar certidumbre y bajar el nivel de conflicto lo que decíamos antes comunicación de riesgo es una amenaza concreta identificada coronavirus la pandemia es un claro caso de comunicación de riesgo un problema con un producto puede ser otro caso de comunicación de riesgo hay una leche infantil que salió contaminada entonces la comunicación de riesgo el objetivo que tiene es contener esa situación y brindar información para hacer una acción concreta entonces yo tengo que hacer una campaña de comunicación para decirles hay un problema con esta partida no la consuman comuníquense con nosotros o por ejemplo bueno en la pandemia todos lo vivimos aprendimos todos a toser acá en la parte de adentro del brazo a usar barbijo ¿no? la comunicación de riesgo tiene que ver con ante una amenaza concreta cómo yo le doy información a las personas para evitar que tengan un problema ¿no? cómo contenemos esa situación de riesgo hay casos en donde se combinan las dos ¿no? si yo soy una empresa que fabrico alfajores me sale una partida contaminada y empiezan a caer los chicos en el hospital yo tengo una combinación de las dos por un lado tengo comunicación de crisis porque dicen che esta empresa que hace golosinas para niños se está mandando a los niños al hospital hay que caerles esta empresa no está calificada para hacer lo que hace tiene que revalidar su posición y por otro lado tengo una comunicación de riesgo porque el alfajor está en la calle y pueden seguir cayendo chicos al hospital entonces tengo que manejar ese balance entre las dos ¿no? en la comunicación de riesgo lo que yo digo es accionables concretos ¿qué es lo que la gente tiene que hacer? agarren la etiqueta del alfajor fíjense donde tiene la fecha de vencimiento si la fecha de vencimiento va entre tal día y tal día no lo consuman no lo consuman llamen al 0800 esa tiene que ser la línea de la comunicación de riesgo a diferencia de la comunicación de crisis ¿cuál es el rol de la comunicación en una situación de crisis? primero acercar información útil o sea en ese momento todos van a estar esperando que la empresa diga algo ¿no? entonces acercar información útil información útil para los familiares si yo estoy teniendo un problema en la planta es importante van a estar todos los familiares mirando a ver qué pasa preocupados por qué está pasando con sus seres queridos entonces contar lo que está pasando dar información si hay personas que tuvieron que ser trasladadas al hospital poder decir los nombres dar información de dónde se pueden acercar abrir vías de contacto 0800 mail redes sociales lo que fuera para que la gente pueda hablar mostrar conmigo mostrar una organización activa que controla la situación y llevar tranquilidad controlar el miedo la ansiedad y bajar el nivel de conflicto no me voy a cansar de decir esto es el objetivo primario en cualquier crisis que ustedes hayan visto en televisión a lo largo de estos años cualquiera todos los días aparecen pequeñas crisis si ustedes se ponen a buscarlas fíjense ustedes en general y no lo quiero hacer general total porque hay muy buenos abogados que son muy buenos comunicadores y cada vez lo entienden mejor pero fíjense en general cuando ponen al abogado como vocero y empieza como a confrontar y como desacredita al periodista y esas cosas y eso no genera nada bueno en la audiencia al revés refuerza los prejuicios refuerza los roles que están asignados y bueno no este miente entonces es culpable esas cuestiones objetivos secundarios que tiene la comunicación esto siempre tenganlo en la cabeza al momento de que escriban que escriban los mensajes claves que escriban los comunicados hacer control de daños y también entender la situación qué es lo que pasó hacer un análisis y establecer mejoras de cara al futuro una vez que pase la situación de crisis yo la tenga controlada empieza todo una etapa de comunicación de recuperación de transmitir y reconstruir esa confianza que se perdió en nuestros stakeholders contarles lo que pasó contarles qué aprendimos contarles cómo podemos asegurarles que esto no va a volver a pasar cómo podemos demostrarles que hoy somos una organización más fuerte de la que éramos antes de pasar por esa situación de crisis porque aprendimos porque aprendimos y vamos a prevenir que esto nos vuelva a pasar en el futuro primeros pasos acá empieza la cuestión más práctica con esto se van a encontrar ustedes cuando les demos el caso va a ser bueno esta es la situación en la que ustedes están van a tener que desarrollar un plan entonces primero recopilar rápidamente la información y hacer una evaluación inicial de la situación acá lo importante es nunca o casi nunca van a tener la información completa siempre les va a faltar algo que eso no los trabe que eso no los demore en empezar a diseñar la comunicación y ejecutarla ustedes siempre como voceros de la empresa van a tener más información que el resto de los stakeholders entonces en vez de esperar a tener todo completo que muy rara vez pasa empiecen a comunicar por lo menos con lo que tienen ¿no? sucedió un incidente en la planta que está ubicada en tal lugar que opera desde tal año que trabaja tanta cantidad de empleados en este momento involucren ahí también en ese comunicado el mensaje empático ¿no? estamos estamos muy tristes o en este momento todos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos están en acompañar a las personas afectadas por esta situación ¿no? agreguen eso y siempre traten de sacar un comunicado inicial por lo menos para contener la ansiedad que va a haber ¿qué pasó? en la primera pregunta ¿no? por lo menos respondan a esa pregunta no hagan hipótesis nada solo manéjense con los datos los pocos datos que tengan pero con los datos y cierran si pueden con una frase de que hay una investigación en curso y que se va a colaborar con la investigación y ustedes son los principales interesados en entender bien qué pasó para asegurar que esto no se repita en el futuro así que primero recopilar esa información segundo hacer un mapeo de quiénes son los públicos que están involucrados en esta situación ahí están listados algunos públicos internos los empleados lo hablamos antes son embajadores informales voceros informales así que es importante que estén al tanto de lo que pasa reguladores otras empresas pueden ser proveedores pueden ser clientes pueden ser socios los consumidores los medios de comunicación la comunidad científica ONG distribuidores bueno hay una cantidad sindicatos hay una cantidad de públicos que es importante mapearlos una vez que uno los tiene mapeados lo que tiene que hacer ahí es un primer abordaje que es definir con qué públicos ustedes van a ser proactivos o sea con qué públicos ustedes van a abrir un canal de comunicación directamente y con quiénes van a ser reactivos van a estar preparados pero si ellos vienen a preguntarles no van a abrir ustedes un canal cuando ser proactivo y cuando ser reactivo en la comunicación de crisis eso es una de las decisiones más difíciles de tomar y que es más difícil transmitir cómo y cuándo se tiene que dar una o la otra porque acá si ustedes son muy proactivos el riesgo que tienen es que las personas se terminen enterando de la crisis por ustedes y entonces que se genere una crisis más grande de lo que ustedes estaban esperando ¿no? ahí muchas veces pasa en las empresas que se genera como un efecto burbuja ¿no? una empresa tiene una crisis y entonces los directivos de la empresa dicen bueno tenemos que salir a hablar en todos lados a explicar porque todo el mundo está hablando de esto y bueno todo el mundo está hablando de esto con ustedes que son los directivos de la empresa que está pasando por la situación ¿no? pero hay que medir hay que entender bien y tomarle la temperatura y el pulso a la crisis que estamos viviendo ¿no? para saber cuándo tenemos que ser proactivos y cuándo vamos a esperar a que nos vengan a preguntar para no sobre reaccionar tercer paso reforzar el monitoreo tenemos que entender en línea con lo que decía hemos recién de cuán grande es esta crisis cuánto está ya diseminada de cuánto se está hablando de esto entonces ahí es súper importante reforzar el monitoreo tanto de medios como de redes sociales hoy hay una cantidad de plataformas herramientas de inteligencia artificial y demás que nos permiten seguir una conversación en redes y hasta detectar el tono de la conversación entonces ahí nosotros podemos entender si el contenido es informativo si hay una carga negativa si hay enojo cómo se está dando esa conversación y tener esa información es un insumo clave y básico para poder tomar decisiones sobre la gestión como les decía antes no se le habla igual a una persona que está enojada que una persona que tiene miedo que una persona que simplemente se está informando sobre un tema que pasó otro punto con esos públicos que nosotros definimos que tenemos que ser proactivos que tienen que ser nuestros aliados que tenemos que demostrarles que estamos en control de la situación como pueden ser las autoridades locales el gobierno los públicos más cercanos nuestros empleados eso surgirá el mapeo con esos públicos hay que definir quién va a ser el responsable de la comunicación con ese público dentro del equipo si va a ser el presidente de la compañía si va a ser el director de recursos humanos el de institucionales hay que asignarle un owner a cada uno de los públicos y abrir un canal de comunicación proactivo ¿no? entonces si tenemos un tema sindical nos ponemos en comunicación con el ministerio de trabajo le decimos ¿qué tal? yo soy la persona de la empresa me pongo a disposición esta es la información que tenemos quedemos en contacto del lado de ustedes con quien me manejo ¿no? que haya un canal de comunicación en una crisis lo que pasa es que hay mucho ruido en la línea va a haber muchos actores también ahí que pueden tratar de sacar provecho de esta situación ¿no? si una empresa está pasando por una situación de crisis quizás haya competidores que pueden aprovechar esa situación ¿no? y todos los espacios que se dejan vacíos en comunicación tienden a llenarse esto pasa como en la física ¿no? entonces si yo no hablo alguien va a hablar por mí eso va a pasar en los medios de comunicación eso va a pasar con las autoridades eso pasa en general ¿no? entonces ese es uno de los peores escenarios que haya alguien que tiene intereses particulares en el tema que esté proveciendo información sobre lo que está pasando en mi empresa probablemente lo que esté haciendo es echándole más nafta al fuego digamos ¿no? entonces es importante abrir esos canales de comunicación directos y decir el interlocutor soy yo cualquier cosa que necesites vos hablas conmigo estoy a disposición mostrarse en control de la situación como decíamos antes y por último algo que pasa en general en las organizaciones es necesitamos tener involucradas a todas las actas o sea formar ese comité de crisis un comité de crisis que de acuerdo con la gravedad de la situación estará encabezado por el presidente el CEO el gerente general tendrá comunicación por supuesto tendrá el área de recursos humanos que manejará la comunicación interna estará legales seguramente que tiene que ver las cuestiones que pueden pasar a futuro todas las consecuencias que puede tener muchas veces ahí nosotros desde comunicación entramos en conflicto con los abogados porque nosotros en este plano de bajemos el nivel de conflicto como uno desarticula una situación donde nos están confrontando y nos dicen bueno pero usted decisión todo mal bueno es muy probable que hayamos cometido errores y la verdad que no queremos que esto nos vuelva a pasar y seguramente vamos a aprender de esta situación ¿no? eso baja el nivel de conflicto el periodista que está muy enojado y que me pregunta si yo le digo me equivoqué el margen de repregunta se acota bastante ahora del otro lado los abogados nos dicen no, no, no no reconozcas nada porque eso después cuando vayamos a juicio nos compromete ¿cómo vas a sacar un comunicado diciendo que te equivocaste? te dicen ¿no? entonces igual ya estamos con los abogados trabajamos mucho mejor pero antes pasaba mucho eso nosotros le dábamos el comunicado que había que sacar en la situación de crisis sí, que los revises legales nos lo devolvía todo tachado todo tachado quedaba más o menos la fecha y el lugar entonces eso es importante o sea involucrar a las áreas de la organización finanzas también porque muchas veces va a haber que tener un manejo de presupuesto distinto al que se tiene habitualmente y organizar ese comité de crisis algunas decisiones básicas que hay que tomar primero asignar los roles ustedes van a formar un equipo ¿no? entonces está bueno y van a tener que trabajar en una cantidad de tiempo muy acotada ¿no? en desarrollar esos materiales entonces está bueno hacer primero en conjunto una evaluación de la situación ¿no? entre todos leen bien el caso hacen la evaluación se fijan cómo está la situación y después asignar roles bueno, a ver quién se va a ocupar de esto quién se va a ocupar del otro quién trabaja en los mensajes clave y el comunicado quiénes trabajan en el mapeo de los públicos quiénes van a hablar con determinados actores si vamos a responder quiénes van a ser los voceros asignar esos roles es clave segundo definir una herramienta base de comunicación una vez que tengan definidos los mensajes clave que ahora vamos a hablar sobre mensajes clave también preparen un comunicado básico y úsenlo como herramienta para todas las personas que se comuniquen con ustedes para asegurar la consistencia de la información este es el comunicado inicial esto es lo que pasó esta es la posición de la empresa y se lo mandan a todas las personas que se comuniquen con ustedes se lo van mandando esta es la comunicación de la empresa de esa manera ustedes evitan esta situación de decir bueno ya pasaron cuatro horas y la empresa no da la cara esas cosas que mucho al periodismo tanto le gusta y que los ataca a ustedes los ponen en una situación más en falta todavía que la crisis en sí no dar la cara es de lo peor que puede pasar entonces armen ese comunicado de prensa y distribúyanlo a las personas que vayan solicitando información eso también les va a permitir ganar tiempo mientras ustedes mandan ese comunicado los medios lo reciben lo analizan ya van publicando algo ustedes pueden reunir información adicional y después pueden sacar actualizaciones del comunicado si hay información nueva ustedes pueden sacar un nuevo comunicado lo que hablábamos antes de determinar el enfoque reactivo o proactivo depende cuán grave es la crisis y cuán diseminada está por ejemplo si se cae un avión las aerolíneas ya saben que eso es un tema que va a estar en todos los diarios al día siguiente y entonces son muy proactivos en eso sacan un comunicado que en general para cualquier aerolínea es poco probable y de hecho pasa muy poco pero es un escenario posible que un avión se caiga entonces todas las líneas aéreas ya están preparadas para que eso suceda tienen el comunicado ya prácticamente escrito y tienen que llenar los blancos digamos el avión de dónde a dónde iba cuántos pasajeros tenía pero ya está como la comunicación estandarizada entonces una crisis tan seria como se cae un avión ya se sabe que va a estar en todos lados se puede ser totalmente proactivo en crisis que tienen matices que no son tan graves hay que ser cuidadosos con eso por lo que decíamos antes no tenemos que generarnos nosotros la crisis que las personas se terminen enterando que nos pasó algo malo por nosotros y no por los medios o por otras cuestiones así que determinar ese enfoque que se puede hacer por públicos también uno puede ser proactivo con algunos y reactivo con otros y hablábamos antes de las autoridades neutralizar a las autoridades que ellas vean que las personas de gobierno vean que nosotros estamos trabajando estamos a disposición es clave también porque ellos son voceros también y ellos van a hacer declaraciones y lo que ellos digan va a pesar en la construcción de la historia así que tener esos canales abiertos y trabajar en conjunto es importante temas a evitar temas a reforzar evitar exponerse públicamente sin tener la información básica si ustedes no saben lo que pasó no se expongan porque van a quedar desacreditados como voceros no improvisen no hagan hipótesis especulen hablen de responsabilidad bueno podría ser entonces esto podría tratarse de un sabotaje y como podría todo podría podrían volar los elefantes y los chanchos por los cielos también entonces ahí traten de focalizarse y enfocarse en la información no tenemos información al respecto en este momento estamos concentrados en atender a las personas afectadas ya vamos a tener tiempo de estudiar bien lo que pasó poder aprender de lo que pasó para que no nos vuelva a suceder esa tiene que ser un poco la línea de mensaje pero tienen que actuar con mucha responsabilidad acuérdense que el principal activo que ustedes tienen que proteger en una situación como esta es su credibilidad y los medios van a estar buscando todo el tiempo porque la noticia es el conflicto van a estar buscando todo el tiempo situaciones donde ustedes digan una cosa y resulta que no era cuestiones así tengan cuidado ahí también con técnicas periodísticas que tienen que ver por ejemplo con el tercero ausente cuando ustedes los agarran en una entrevista o en una situación y le dicen bueno qué opina de las declaraciones del ministro que dijo que ustedes son una empresa de delincuentes y responsables bueno y ustedes no saben en realidad si la persona lo dijo o no lo dijo entonces ante esas situaciones tengan en cuenta muchas veces que en las entrevistas quizás les están tratando de hacer pisar el palito y que esto después se publica y no se publica la pregunta y ustedes quedan atacando a un funcionario que no saben si dijo lo que dijo no me consta y focalícense en los mensajes clave siempre focalícense en los mensajes clave y eso los va a llevar a buen puerto no confronten con otros involucrados no confronten con familia no confronten con periodistas confrontar con periodistas en una entrevista no lleva a ningún lado no tiene ninguna chance de salir victoriosos por dos motivos principales el primero la entrevista con ustedes se termina y el periodista tiene toda su carrera para desfenestrarlos al aire sin que ustedes puedan decir nada entonces el espacio es del periodista y segundo un tema que tiene más que ver con la empatía ustedes hablan con un periodista pero el periodista no es el destinatorio final a ustedes lo que les interesa es lo que piensa la audiencia que los está escuchando del otro lado la audiencia masiva esa audiencia elige a un determinado periodista o escuchar un determinado programa de radio o ver un determinado canal de televisión entonces hay un vínculo establecido entre el periodista y la audiencia a la que ustedes quieran llegar con el mensaje si ustedes atacan al periodista la reacción natural de la audiencia que es fan de alguna manera de ese periodista va a ser estar a favor del periodista el único escenario en donde pueden estar un poquito a favor de ustedes es si el periodista se pone muy agresivo y los pone a ustedes en un lugar donde ya la gente por empatía dice bueno ya está ya entendimos dejalo tranquilo un poquito pero en general nunca van a poder ganar siempre hay que tratar de bajar el nivel de conflicto por más que del otro lado ustedes se encuentren y esto es muy habitual en situaciones de crisis ataques ataques muy fuertes siempre traten de bajar el nivel de conflicto bueno vamos a investigar es un día muy triste para nosotros es un empleado que trabajó con nosotros tantos años por favor cómo no nos vamos a sentir mal por eso manejen muy bien los tonos de voz y traten de evitar la confrontación qué cosas tienen que reforzar la empatía entender qué sentimiento hay primando y atacando desde la comunicación ese sentimiento la comunicación interna el foco en la seguridad de los afectados en las personas que están en el hospital siempre en la comunicación tenganlos muy presentes estamos en contacto con ellos y sus familiares estamos a disposición para ayudarlos en todo lo que podamos siempre pongan a las víctimas muy en el centro de la comunicación y de las prioridades el trabajo en conjunto con autoridades especialistas remárquenlo en la comunicación y siempre las vías de comunicación disponibles comuníquense con la empresa para saber cualquier necesidad que tengan familiares de nuestros empleados pueden comunicarse con nosotros refuércenlo y acuérdense que los mensajes claves funcionan por reiteración repitan 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 sus mensajes claves a lo largo de la entrevista ya para ir redondeando un poco cómo se construye la historia story telling esta frase que tanto tenemos story lo que contamos y el telling cómo lo contamos ahí aparecen todos los recursos que tienen que ver con con esto que decíamos de involucrar los sentimientos y demás una historia como definición general es alguien que necesita algo y debe superar dificultades para conseguirlo así se construye cualquier historia que ustedes quieran entonces hay un protagonista hay una meta y hay un conflicto esos son los elementos que ustedes tienen que entender en la historia y al momento de analizar la historia siempre hay roles y esto es lo que yo les decía al principio hagan un análisis de entender dónde están parados ustedes todas las historias tienen una víctima o todas las crisis tienen una víctima en realidad cuáles son las características de la víctima la víctima genera un vínculo empático muy fuerte entonces genera una identificación casi inmediata qué es lo que tenemos que hacer con la víctima no se lo puede atacar por más que haya hecho todo mal un empleado que provocó un incendio en la planta porque hizo algo mal y terminó en el hospital todo quemado o fallecido o cuestiones así uno en la comunicación es una víctima no puede atacarlo cuando fue la tragedia de once ustedes bueno la mayoría debería ser muy chicos pero algunos lo deben estar muy presentes hay algunos que me hace que no con la cara qué pasó ahí ahí hubo muchos errores en la comunicación pero fíjense el secretario de transporte de ese momento que era Schiavi había un chico que se llamaba Matías que fue el último que encontraron la última víctima que no lo encontraban de hecho la familia lo estaba buscando porque no sabían si estaba en el tren o no resulta que tardamos mucho en encontrarlo porque el chico viajaba en un lugar que era como un cuartito que había en el medio entre los dos vagones y que el chico había entrado por una ventana para meterse ahí porque el tren estaba tan estallado de gente que uno es creativo en buscar el lugar donde viajar entonces el secretario entonces el secretario de transporte que ya había tenido una primera trastabillada diciendo bueno si esto hubiera pasado un sábado había menos gente y menos víctimas para terminar de agravar esa situación dijo bueno no pero ese chico viajaba en un lugar donde está prohibido o sea como tratando de atacar a la víctima y ponerlo en un lugar de que estaba en falta bueno preso también es que había y creo que todavía ha sido preso después tenemos un narrador esto es un poco lo que pasa en cualquier historia el narrador en nuestro caso van a ser los medios de comunicación el narrador lo que hace es presenta la historia y hace caracterizaciones iniciales ya de alguna manera le marca a la gente quienes son los buenos y quienes son los malos que es lo que lo importante al fin del día en una situación de crisis es esa quienes son los buenos y quienes son los malos y quien ocupa el lugar del villano que es el otro elemento que está ahí el villano genera rechazo es el blanco de los ataques es culpable hasta que demuestre lo contrario pero de acuerdo a cómo se comporta puede disminuir o aumentar su percepción negativa a mí me tocó trabajar en una crisis muy grande que fue el accidente del crucero Costa Concordia para los que no se acuerdan se los cuento fue un crucero muy grande que teníamos 1600 personas a bordo y que bueno en una maniobra bastante rara que quiso hacer el capitán el barco encalló se dio vuelta bueno fue una gran crisis ¿qué fue lo que pasó ahí? Costa Cruceros era nuestro cliente en curso era un cliente global ¿qué fue lo que pasó ahí? Costa Cruceros tenía mucho miedo de lo que pudiera pasar y cuando pasó esto ellos se vieron fuera del mercado dijeron bueno este es el fin de la compañía se tomaron muy en serio la comunicación el presidente de la compañía dio conferencias de prensa todos los días explicando los avances cómo iban trabajando todo pero lo que yo creo que al fin del día en cómo se construyó la historia lo que salvó a la compañía es que apareció un villano que era el capitán del barco el comandante Schettino que no sé si ustedes los que se acuerdan los que son un poquito más grandes quizás se acuerdan si no googleenlo el caso porque es interesante cómo se construyó la historia el tipo había hecho todo mal primero hizo la maniobra esa que era una locura hacerla después se trató de escapar del barco ustedes todos saben que el capitán es el último que abandona el barco se escapó del barco estaban las grabaciones los audios de la prefectura diciéndole ¿usted dónde está? y el tipo tratando de disimular que se estaba escapando no bueno estoy viendo y la prefectura diciéndole vuelva al barco vuelva al barco irresponsable le decían así entonces el lugar del malo lo ocupó esa persona y dejó de alguna manera la compañía como en segundo plano y eso creo que desde mi punto de vista del análisis de esa situación fue lo que salvó a la empresa después todas las historias tienen héroes hay alguien que genera admiración que es aspiracional el héroe es importantísimo lo que diga en la construcción de la historia por ejemplo se incendió una fábrica y el héroe es el clásico empleado que entró a salvar a sus compañeros en el medio de la llama entonces todos los medios lo van a querer ir a buscar porque lo quieren hablar con él acá en nuestro mundo el héroe siempre es Alberto Crescenti el del SAME que llega al helicóptero y salva a todos es como Batman de la ciudad de Buenos Aires entonces lo que él dice el héroe es definitivo en cómo se construye esa historia si ese empleado que entró a salvar a sus compañeros lo entrevistan y dicen bueno la verdad que lo que yo hice sé que está mal porque yo me puse en riesgo yo soy líder de evacuación en nuestra empresa nos capacitan en estas situaciones hacemos simulacros eso es una cosa ahora si el tipo dice tuve que entrar porque era todo un desastre las puertas de emergencia estaban cerradas con candado los matafuegos no andaban listo game over el nivel de credibilidad que tiene el héroe es muy alto después están los expertos que está bueno traer los fuentes externas que pueden validar lo que nosotros decimos y los cómplices que actúan siempre con los villanos en general la combinación es la empresa mala y el estado que no controla esa es la relación entre villanos y cómplices en las situaciones de crisis y para cerrar porque queda poquito tiempo mensajes clave esto es algo que ustedes van a tener que preparar idea fuerza conceptos no grandes redacciones un párrafo así de largo conceptos cuáles son los tres conceptos que ustedes van a usar en la comunicación con todos los públicos para transmitir seguridad cómo se usan tienen que ser fáciles de entender relevantes para los destinatarios bueno ahí están todas las características mensajes clave y puntos de soporte se usan de esa manera cuando tengan que dar una entrevista ustedes van a tener esos mensajes clave y se van a anclar en eso eso les va a permitir armar como una zona de confianza la zona de confianza es donde yo me siento seguro con la información que tengo y sirve para refugiarse también ante preguntas difíciles en general uno tiene los mensajes clave y utiliza lo que se llaman las frases de transición ¿no? lo que le interesa a los audiencias bueno por otro lado permítame decirle acá hay como una cantidad de frases de transición y las frases de transición se usan en dos técnicas que se estudian en media training en general la primera es el bridging que es puente de puente en inglés viene de bridge que permite unir dos temas distintos ¿no? permite salir de un tema donde yo no quiero ir y ponerme enfocarme en el otro ¿no? déjeme ponerlo en otra perspectiva permítame agregar por otro lado ¿no? uno une dos temas distintos y la segunda técnica es el flagging mantener la atención de los públicos hoy es muy difícil entonces el flagging lo que permite es mantener la atención el mejor ejemplo de técnica de flagging es cuando el profesor les dice en la clase lo que voy a decir ahora es pregunta de examen entonces ustedes que estaban pensando en otra cosa que van a hacer el fin de semana en el supermercado en todo eso suena una alarma en la cabeza y dicen acá hay que prestar atención bueno en la comunicación ustedes necesitan que la audiencia les preste atención ¿no? entonces lo que voy a decir ahora es clave para entender lo que sucedió hay tres factores fundamentales que es importante que todo el mundo sepa respecto a esta situación ese tipo de cuestiones les va a permitir ordenar y mantener la atención de las personas y el último slide esta es la típica casa de mensajes que siempre se estudia lo que van a tener que construir acá y esto lo van a tener que hacer la resolución del ejercicio es primero un mensaje empático ¿no? empatía con las personas afectadas esto que decíamos hoy es un día muy triste para nosotros la verdad que no estamos para nada orgullosos de lo que pasó queremos trabajar para que esto no vuelva a suceder y demás esa cuestión que abre ese canal de empatía y que los baja de ese lugar de malos y después tres mensajes primero explicar el contexto problema qué fue lo que pasó el segundo la acción o la solución qué es lo que estamos haciendo y el tercero cómo podemos asegurarle a las personas que no nos va a volver a pasar esos tres mensajes de nuevo como concepto como idea fuerza más los puntos de soporte cada uno de ellos que los puntos de soporte pueden ser ejemplos una declaración citable datos cifras todas esas cuestiones más tangibles con esto ustedes deberían estar preparados para pasar cualquier situación de crisis así que bueno me oponió un poquito al final hasta acá seguí espero no haberme tomado tiempo de más de los demás expositores bien Diego muchísimas gracias preguntas comentarios bueno veo ahí aplausitos también valen los aplausitos para Diego yo estoy en completo desacuerdo con todo lo que acaba de decir Campal creo que tenemos una crisis en el consejo crisis de representatividad vos me mentiste y me dijiste que íbamos a tener 10 minutos para ir al baño y eso sucedió hace 10 minutos y todos los que están en esto deberían apoyarme claramente mi respuesta mi respuesta ahora es importante lo que te voy a decir es importante y te va a ayudar a entender la gravedad de la situación bien esperemos muy bien así que bueno chicos vamos a a cortar los 10 minutos a 5 así no lo dejamos esperando mucho al resto de los expositores 5 minutos para Josefina Badano dice que tiene una consulta ah perdón que te tengo en otra pantalla Josefina te escuchamos lo hacemos así más rápido hola hola muchas gracias buenos días a todos soy Josefina Badano WADE mi consulta es la siguiente uno de los objetivos principales del crisis management es no buscar la confrontación pero qué pasa si a la situación de crisis al hecho fáctico que desata la crisis se le suma tener que que abordar una oleada de fake news sobre lo que pasó porque ahí tendríamos que confrontar de una u otra forma mi consulta es qué abordaje me podés recomendar o comentar de lo que se suele hacer en las organizaciones hoy en día te va a espolear Gustavo o no un poquito pero no importa escuchemos a Diego después vamos a volver a hablar de esto en un ratito dale ahí está muy bien el punto que traes Josefina en términos de confrontación tiene más que ver con el tono que vos manejas en la comunicación o sea mostrarte que vos desacreditás a una persona o hablás de manera sobradora o hasta el tono tiene que ver con cómo vos lo manejas no tiene que ver directamente con el contenido así que es muy importante el punto que vos traes si es importante marcar las cuestiones que no son verdaderas eso desde ya en el comunicado tiene que estar la información clave así que la confrontación de la que yo hablaba tiene más que ver con eso con abrirte frentes de conflicto con echarle la culpa a otro con ese tipo de cosas no con corregir información que no es precisa eso desde ya tiene que ser uno de los roles brindar certidumbre decíamos que era uno de los objetivos y esto de trabajar sobre la fake news es importante en cuanto a la fake news es importante desarticular la fuente o sea ir a la fuente si es un medio que está publicando algo tratar de ir a corregirlo con la información y después a través de nuestro comunicado también tratar de que todos se reflejen en nosotros como fuente principal de información así que súper válido tu punto Josefina gracias por el comentario no sé si querés agregar algo a esto yo voy a agregar algo que tiene que ver vieron que Diego mostraba como los roles dentro del storytelling que podía haber un villano que podía haber un héroe que hay generalmente como un aliado del héroe que puede ser no sé un abogado la policía un enfermero etcétera nosotros no vamos a hablar cuando hable yo de toda la parte de storytelling que es importante vamos a hablar pero no específicamente a este punto pero tengan siempre presente que ustedes muchas veces no pueden elegir el rol porque hay una tendencia en que nuestro cliente dice yo quiero ser el héroe bueno esos lugares a veces están ocupados o a veces no se puede o sea tienen suerte si no son el villano porque para la gente y para la percepción son el villano para empezar y eso que parece muy simple cuando lo contamos es dificilísimo A en la gestión de crisis B con nuestros clientes porque muchas veces el cliente no se siente villano así como la gente lo percibe de una manera lo que sería la auto percepción entonces cuidado porque esos roles tienen mucho que ver con la percepción y cómo está contada la historia antes de que nosotros entremos a operar entonces lo relaciono con lo de la fake news porque muchas veces el campo está determinado previo a que nosotros lleguemos o sea no es que a veces la fake news se empiezan en este instante pero a veces vienen con historia son cosas que ya suceden y la crisis tiene que ver con que reafirma un conocimiento incorrecto le doy un par de ejemplos de cosas que nos pasan siempre a nosotros en general las industrias productivas tienen una concepción previa de culpabilidad o sea si vos tenés una planta industrial sos malo contaminadas etcétera 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 partí de un lugar de menos 10 para algunas cosas no partís de cero digo y con esto pueden elegir lo que quieran los desodorantes que causan cáncer los probióticos que en realidad no generan defensas y que si los dejas de tomar son digo estás lleno de todas estas historias que dan vuelta por internet que es muy difícil de desactivar pero que cualquier cosa las activa entonces cuidado cuando trabajamos con storytelling que es crucial para nuestro trabajo en ver cómo se arma esta historia cómo le damos credibilidad quiénes son las fuentes cómo cómo armamos y no es para improvisado para decirlo bujalamente no es así bueno y es fácil no bien dicho esto nos vamos todos al baño y a tomar agua té café y nos encontramos a las son las 11 y 8 a las 11 y 15 11 y 15 nos reencontramos y bueno los invitamos a compartir imágenes comentarios de esta capacitación con los hashtags arrobando al consejo y a nuestros asesores en el día de hoy 11 y cuarto nos reencontramos gracias bien bien ahí Nicole levantó Tadeo también muy bien estamos retomando las estas charlas de profesionales para que ustedes tengan insumos para trabajar el próximo 2 de septiembre ahora vamos a tener una charla con otro de los grosos de hoy que es Gustavo Averbuch Gustavo como ya lo lo comentó Diego es director es director regional de una agencia internacional como Sketchum y también dirige la operatoria en la Argentina y si yo les tuviera que contar cosas de Gustavo que no están en en LinkedIn que ya les estoy compartiendo su perfil les diría que Gustavo es de uno uno de los integrantes del consejo de relaciones públicas que tiene mayor trayectoria que ha sido siempre muy generoso cuando los profes lo llamamos para alguna actividad y también ha sido uno de los grandes responsables del crecimiento del consejo hacia la comunidad junto a Alejandra Brandolini creó la maratón solidaria que es un proyecto del consejo de colaboración para profesionalizar la comunicación las relaciones públicas de la sociedad civil y creo que la característica de los profesionales de hoy que nos acompañan es justamente eso que creen en la construcción de una comunidad de profesionales comprometidos con un otro con una otra y por eso también están hoy trabajando con ustedes para darles la bienvenida a nuestra comunidad profesional a tal extremo es generoso Gustavo que cambió su agenda del día de hoy para poder acompañarnos así que bueno muchísimas gracias Gustavo te dejamos la pantalla bien bueno gracias Gaby no 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 sí y soy también agrego chairman de la PRCA Latinoamérica que es una entidad global para lo que nos dedicamos a las relaciones públicas y voy a intentar contestar después la pregunta que estaba en el chat soy además del miembro del grupo que trabaja sobre temas éticos en PR y por cierto septiembre que empieza dentro de nada es el mes de la ética en PR a nivel global así que van a ver varias cosas que tienen que ver con eso pero vamos a lo que hoy a ver a mí Nico y Gaby me plantearon fue bueno ahora viene una parte de media training y yo dije no 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 o sea no vamos a darles un media training para ni un media training en una hora nada existe así que lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con digamos cómo trabajar con los medios en una crisis con bastante enfoque en lo que van a venir ustedes digamos los casos que desconozco pero cómo enfocar o cómo resolver lo que les va a tocar resolver en unos días los casos entonces dicho esto a ver empecemos por un digamos tema número uno pero en que ahí está muy bien es eh no todo el mundo está listo o debería manejar una crisis y les voy a contar varias crisis en las que yo estuve involucrado para que se entienda el caso después de contarles sobre esto hay estudios o sea no es una percepción les voy a contar un poco cómo es el perfil de la gente para manejar una crisis hace muchos muchos años atrás yo trabajaba para una empresa que se llama pinturerías del centro pinturerías en ese momento quería cambiar su imagen la gente la hicimos investigaciones la gente la veía como un perro fiel o sea como alguien que sí que en la que confiaba que estaba bien pero que no eran innovadoras no eran divertidas digamos querían agregarle un poco de atractibilidad a su marca en ese momento pinturerías tenía ochenta y algo de sucursales el siguiente que es una pinturería que se llama prestigio tenía trece y después había dos o tres cadenas de tres pinturerías y nada más hicimos una campaña con un publicista que murió que se llama Zabaglio espectacular pero muy disruptiva muy disruptiva entre otras tenía una pieza que jugaba con como los nombres de la gente y entonces en ese momento había un presidente brasileño que se llamaba Color de Melo que terminó cayendo por la investigación de corrupción que le hicieron y entonces empapelamos Buenos Aires con una publicidad que decía hay un color que no lo quiere nadie había otra pieza que era con Marilyn Monroe y decía hay gente a la que le gusta que su casa sea siempre blanca y había una foto obviamente de la casa blanca jugando con el romance de Kennedy y Marilyn Monroe etc. El presidente en ese momento de la compañía obviamente generó mucha controversia los periodistas hablaron todos de esta campaña etc. El presidente en ese momento se fue a su casa en un country se encerró y dijo yo no quiero hablar con nadie esta campaña que había aprobado su hijo que era el director de marketing yo no puedo enfrentar a los periodistas no puedo enfrentar a la gente no puedo enfrentar a nadie sobre esto y tuvimos que salir a ver cómo manejábamos esto por suerte salió súper bien el hijo nada la llevó adelante etc. en otro caso bueno un caso súper conocido porque ese sí es más reciente trabajamos sobre la digamos PepsiCo tenía una planta aquí en las afueras de Buenos Aires que estaba en un barrio residencial esa planta industrial no era sustentable tenía un montón de problemas había nacido cuando eso no era digamos Florida pero terminó rodeada de casas de chalets etc. no había manera de que esa planta se transformara en una planta sustentable y entonces decidieron trasladar esa plata a una planta industrial que se tiene en Mar del Plata de una tecnología de Pugunta etc. bueno ese cierre de planta tuvo un montón de problemas y aquí nos sucedemos un transformador casi un año antes sobre todo lo que iba a suceder pero la comunicación tanto con el gobierno como con los distintos stakeholders tenía que ser mantenida con muchísimo cuidado no preparado por nosotros lo aclaro sino por todo el trabajo previo que se había hecho los voceros de esta crisis terminó siendo el gobierno el gobierno nacional el gobierno de la provincia de Buenos Aires etc. mucho más que la compañía porque la compañía tenía dos o tres mensajes clave que era esta planta no es sustentable nos vamos a Mar del Plata fue para que se den una idea digamos parte de la campaña de la izquierda unida en contra digamos de la campaña presidencial usaban el caso Pepsi y todo vuelvo un segundo a lo de la fake news todo lo que se dijo en contra de esto probó ser falso después de un tema después de un tiempo o sea que bueno y no y esto nada de eso sucedió dicho esto para la compañía fue sumamente exitosa las ventas no sufrieron en ningún momento o sea nadie dejó de comprar productos por el conflicto etc. más allá de que si ustedes miran en los diarios o lo jugan por algunas cosas sí hubo unas noticias horribles acerca de la compañía y hubo campaña televisiva espantosa acerca de la compañía y para los que se acuerden hubo además volviendo a lo que decía Dio de que muchas veces van pasando cosas que agravan o no la crisis es uno de los militantes que ni siquiera era de la comisión interna de la compañía se subió al techo y tiró un banco y hirió a unas policías entonces como eso hay un montón de cosas que van sucediendo en las crisis y se van desarrollando tercer caso para una compañía multinacional que tenía en la provincia de Buenos Aires en una ciudad la planta industrial que le daba trabajo a tres cuartas partes de la ciudad y un buen día el negocio lo que producía deja de tener sentido global y deciden cerrar la planta es una planta digamos que el pueblo era para que se den una idea no sé cuántos conocen pero Loma Negra la cementera está en una ciudad determinada y la ciudad es prácticamente toda la gente que trabaja es de Loma Negra este no era el caso pero era muy parecido había muchísima gente que trabajaba se decidió cerrar se hizo todo un proceso por el cual se hizo no solo se les pagó los despidos etcétera sino que además se trabajó para ver qué otras cosas podía hacer esta gente cómo se podía transformar digamos toda la industria de la ciudad etcétera fue sumamente exitoso salió muy poco en los medios y en los diarios digamos la gente se fue tan contenta como puede estar cuando cierra una planta el terreno de la planta digamos se decide donar a una universidad y esta universidad un año después decide devolver la donación del terreno entonces fue como habíamos terminado con una crisis espectacular muy bien manejada no estaba en ningún lado no había salido prácticamente todos los los grupos de interés estaban contentos y de repente rebrota como una nueva crisis que además nos refiere a todo lo que había pasado en los últimos dos o tres años que fue cuando habíamos estado trabajando sobre esta crisis entonces pasa que los goceros se arrepienten tienen miedo etcétera por no entrar al caso clásico que sería hay un incendio y el que era el líder de evacuación hace todo mal porque le da miedo el capitán del barco que sale corriendo y el que termina liderando la evacuación es el cadete es el que está el portero alguna de todas estas cosas también estamos llenos de casos en los cuales nosotros prevenimos parte de esto el que desencadena la crisis es el guardia de la puerta que empieza a bastonazos contra la gente que viene y ni siquiera es de la compañía pero para la gente el guardia que está en la puerta es de la compañía entonces en cualquiera en cualquiera de las crisis quienes son los voceros y quienes son los que lideran la crisis y quienes son los que manejan la crisis es importantísimo y requiere de determinadas personalidades está estudiado que no todos pueden manejar una crisis y hay como ciertas personalidades que tienen experiencia y pueden ayudar a superar esta crisis una de las cosas básicas que ustedes tienen que saber a la hora de lidiar con una crisis y en particular para o ser voceros o ayudar a comunicarlas es todas las reglas cambian mientras que en líneas generales cuando nosotros trabajamos para una empresa privada lo que intentamos es que la empresa le vaya mejor y que genere ganancias y que genere ganancias para los accionistas etcétera en el caso de las crisis se trata de contención de daños es tratar de sobrevivir y no es lo mismo y dentro de esto por ejemplo algo que nosotros hablamos siempre tiene que ver con si quieren la mentalidad del ingeniero la mentalidad del ingeniero cree que hay un sistema cerrado en el cual algo se rompió digamos se quemó una lamparita yo voy cambio la lamparita y logro restablecer el sistema en las crisis esto no funciona y lo mismo pasa con los abogados vuelvo a lo que decía Diego tenemos un piraya flojo en el cual los abogados ya han avanzado mucho y nosotros también y entendemos muchas razones de los abogados y los abogados entienden muchas de nuestras razones por las cuales este no es un sistema cerrado este es un sistema abierto digamos tercera característica no se puede tener toda la información que es una de las pretensiones no no yo no voy a salir hasta que no me digan exactamente todos los detalles de lo que pasó no van a llegar y para cuando lleguen va a ser demasiado tarde porque yo tengo que comunicar ahora para esto nosotros aprendemos mucho de todos los criterios de emergentología en emergentología hay algo que se llama la hora de oro la hora de oro desde que sucede un accidente nosotros tenemos una hora que va a marcar el futuro no solo si la persona vive o no vieron este clásico que dicen bueno si vos estás en un accidente y de repente hay una persona tirada en el asfalto no la muevas no empieces a correrla para la vereda porque lo vas a dejar para el chico bueno eso mismo sucede en las crisis yo tengo una ventana de oportunidad para contar estas historias y para Rain no sé cómo se dice es un castellano para tratar de armar este escenario de ver esto que hablaba Diego de quién es el villano yo tengo un tiempito para eso porque después de eso la historia la empieza a contar los medios la gente etc entonces en ese rato quizás un poquito más de una hora pero no son diez días yo tengo que armar todo ese esquema tengo que ver quién va a ser el vocero quién es el que va a hablar etc en particular otro de los errores hay como un tironeo en la empresa tiene que hablar con una sola voz tiene que tener un solo set de los dos o tres mensajes clave pero esto no significa que va a hablar una sola persona porque habitualmente los grupos de interés los stakeholders son más o sea alguien tiene que hablar con los empleados alguien tiene que hablar con la prensa alguien tiene que hablar con las autoridades alguien tiene que hablar con la policía los jueces o los fiscales o quien venga a investigar el tema y si yo voy a confiar en que el único que va a hacer esto es el presidente no le da el tiempo físico para hacerlo entonces el set de mensajes clave tiene que ser el mismo lo que dice la compañía tiene que ser lo mismo pero no casi nunca es una sola persona la que va a lidiar con todas estas cosas porque además hay detalles en estos mensajes que yo voy a ir pasando que son específicos para cada una de estas audiencias o sea lo que le voy a decir a la policía o a los jueces no tengo por qué revelar el 100% a todos los demás este callers y lo mismo pasa con el tono del mensaje y la empatía que yo le voy a poner para con los empleados no es el mismo que cuando voy a hablar con la policía o con el periodista que viene a entrepar para esto es como súper importante recordar por dos minutos digamos cómo hablar con los medios y esto lo voy a repasar muy cortito ustedes deberían haberlo visto en algún momento de sus carreras y es como nosotros le decimos cuando entrenamos cuando hacemos media training y este tipo de cosas miren el día uno cuando yo estudié administración de empresas y marketing y entonces hay un dicho que decía que si vos en la facultad de ciencias económicas pones un burro en la entrada y esperas seis años termina un contador bueno lo mismo hay gente que dice de otras carreras digamos bueno en este caso sería lo que nosotros le decimos es cuando van a estudiar periodismo le dan un papelito con estas seis preguntas ahora voy a volver a esto en un segundo que es como las cinco doblebes qué, quién, cuándo, dónde, cómo y cuánto ya sé que son seis que hay una que es una H pero se llama clásicamente las cinco doblebes por su versión en inglés entonces estas son las preguntas que cualquier periodista va a hacer en tiempos de paz en cualquier entrevista porque no hay una buena nota no hay una buena historia si no se intenta contestar estas preguntas básicas esto ustedes deberían haberlo visto en algún momento de sus carreras y si no este es un buen momento para que lo aprendan porque es como el ABC del periodismo y de la comunicación entonces en unos minutos yo les voy a contar cómo es la variación de estas cinco doblebes en tiempos de crisis pero antes de eso volvamos a cómo piensan los periodistas los periodistas lo que buscan es una buena historia eso es la clave de lo que están dando entonces el desafío que ustedes tienen es como darles su buena historia la historia que ustedes quieran contar y que esta sea una historia interesante que tenga conflicto que tenga estos roles que tenga jugo y para eso voy a traerle como la reflexión de algo que pasa hoy en la televisión de aire algo que nadie cree que exista pero todavía existe programas de la mañana Georgina Barbarosa además de ser una actriz súper conocida y divertida participante de Masterchef termina Masterchef y Telefe le ofrece las mañanas con un programa que se llama A la Barbarosa perfecto la idea de ese programa era que Georgina iba a cocinar porque de esto sabe y hacer un programa liviano para la gente que está en lo que se llama la segunda mañana en su casa acompañar hablar un poco de espectáculos hablar un poco de la vida de la familia de cocina y agregan en la mesa a Paulo Cablan que habla de policiales y resulta que las mediciones que hacen ellos del minuto a minuto dan que rinde policiales rinde policiales rinde policiales y entonces el programa empieza dura una hora y el programa empieza con un tema de policiales de nada una violación en Lugano o un robo a mano armada en algún lado y se pasa medio programa hablando de esto si no todo y Georgina empieza a sentirse medio incómoda porque no se siente cómoda con los policiales y ahí estamos en este momento tratando de ver qué van a hacer con el programa ahora el problema es que Georgina no está sola Mariana Fabiani hace dos años tuvo el mismo problema en el cual ella quería hacer un programa que era como Mariana de casa que se yo metieron policiales y se acabó y Mónica Gutiérrez iba a hacer un programa que tenía que ver con temas de interés y política y policiales se lo terminó comiendo policiales tanto se lo terminó comiendo que se terminó haciendo el programa porque no se sentía cómoda haciendo un programa de policiales que encima tenía mucho que ver con lo que eran policiales locales locales significa nada a alguien que le robaron entraron en la casa lo golpearon lo dejaron tirado en algún lugar del conurbano entonces hay una máxima que dice que si sangra es noticia entonces muchas de todas nuestras crisis tienen buscan esta buena historia para ellos y nuestros desafíos cómo hago para transformar esa historia que vienen a buscar en una historia mejor que por lo menos no nos deje a nosotros como los villanos de la historia y no siempre vuelvo a lo que les decía antes no siempre puedo ser el héroe de esta historia entonces volviendo a lo que decía Diego hay tiros así que prepárense porque seguramente estos tiros van a hacer que ustedes tengan que pensar mucho en cómo van a contar la historia que les toca y qué rol van a tener ustedes y cómo van a ser quiénes van a ser los otros participantes y esto lo van a tener que hacer muy rápido y resolver muy rápido entonces primera tarea de las dos o tres cosas que les voy a decir que son importantes una es esta es pónganse en el lugar del periodista piensen como periodista no piensen salgan de ustedes traten de entender qué historia tiene el periodista con el que la brifearon o por la que vino a dar a ustedes y a partir de ahí cuáles son las preguntas que va a tener qué es lo que está buscando quiénes son los personajes que debería armar el periodista para tener una buena historia que contar salgan de ustedes mismos córranse de su lugar y piensen cómo el periodista y si es posible cómo la audiencia que sigue al periodista porque el periodista representa una audiencia representa el punto de vista de una audiencia entonces piensen como esa audiencia piensen como el periodista y digan bárbaro a ver si yo voy a hacer una historia de tiros qué necesito dónde está la policía quiénes son los maleantes que empezaron a los tiros qué pasó digamos cuál es el conflicto qué es lo que querían venían a robar qué o fue casual o el tipo estaba loco o fue como hoy a la mañana un tico que lo echaron del liceo militar se subió a la combi en la que viajaban mató al que conducía e hirió 17 personas cualquiera de todas estas cosas cuál es cuál es la historia y qué es lo que el periodista debiera buscar para poder tener una nota para poder tener una historia que no sólo son estas preguntas sino también quiénes son los personajes si yo no tengo un malo y si no tengo un conflicto no tengo historia fíjense cuál es el rol que le va a tocar a cada uno y en eso nosotros trabajamos muchísimo lo que es la prevención de crisis esto es viendo quiénes son los que tienen que conocer mi planta para que si hay un problema puedan decir yo estuve la planta era buenísima quiénes son los aliados que si hay un accidente los bomberos digamos el hospital yo trabajo mucho con plantas industriales y siempre hacemos a ver en la ciudad X que es una ciudad pequeña de algún lugar de la Argentina no están obligados a tener un centro de trauma ni un centro de quemados ni ninguna de todas estas cosas lo que necesitan es consultores externos pediatría ginecología y alguna otra cosa más pero si hay una planta industrial es interés de la planta industrial que el hospital esté preparado para tratar los accidentes derivados de esa planta que puede ser trauma que puede ser incendios entonces hay un rol que la compañía tiene que tener y que tiene que haber hecho previamente a tener algún accidente y le toca a la empresa no le toca al Estado no le toca al gobierno le toca a la empresa entonces dentro de estas cosas hay todo un trabajo previo de prevención es si yo voy a conocer a los medios y a los periodistas en medio de una crisis es muchísimo más difícil que si yo ya tengo una relación construida si yo voy a conocer a los médicos o voy a conocer a las autoridades o voy a conocer a la policía o la gendarmería en el momento de una crisis voy a salir de un lugar muy distinto que si yo ya tengo una relación establecida eso lo que permite entre otras cosas es que algunos de todos otros stakeholders hablen de mí o hablen en reemplazo mío de algunos temas en los que yo no voy a tener credibilidad y ellos sí entonces todo ese trabajo previo incluye temas de comunicación entonces por ejemplo nosotros trabajamos muchísimo con la industria farmacéutica y trabajamos capacitando a un montón de médicos para que comuniquen ciencia ni siquiera es prevención que dicen cómo comunicar la ciencia es un tema que no tiene que ver con cuántos saben de ciencia o sea pueden ser científicos increíbles pero ser pésimos comunicando entonces trabajamos en la comunicación de alguna de todas estas cosas que hacen que si es que hubiera algún problema van a estar preparados para hablar y en esto paso a un mini chivo personal es hace a esta altura más de 30 años yo trabajaba con un médico que se llama estambulian que es como el número uno de infectología en la Argentina en ese momento estaba en su pico el HIV y uno de los y no existía el cóctel o sea el cóctel estaba recién empezando el cóctel para aquellos que no sepan es una combinación que incluye acetate y algunas otras cosas que permite que el HIV en vez de ser mortal se transforme en crónico entonces en ese momento no existía todavía estaban los albores de la medicina que tenía que ver con el HIV y yo preparé y trabajé con el equipo médico de estambulian un entrenamiento que en ese momento tenía que ver como como dar diagnósticos imposibles en el sentido de eran médicos que se tenían que sentar con un paciente y decirle que se iba a morir literalmente entonces trabajamos sobre ese entrenamiento después así como el HIV se transformó en una enfermedad bastante crónica en líneas generales ese entrenamiento se transformó en algo que yo doy gratis para los ONGs que se llama como diagnósticos que te cambian la vida esto es va desde cáncer a un montón de otros diagnósticos que te cambian la vida de aquí a futuro no importa puede ser que sean mortales pero muchas veces no son mortales es si vos tenés un hijo con alguna discapacidad te va a cambiar la vida y entonces cómo haces para como médico o como digamos cuál es el rol de las ONGs en este caso ONGs de pacientes etcétera en el trabajo de pasar estos diagnósticos entonces hay mucho para hacer en lo que es prevención de crisis en temas de comunicación específicamente además de la prevención que la mayoría de las empresas industriales tienen un manual de crisis que dice bueno se evacúa por esta puerta y hay que poner los carteritos luminosos cómo se trabaja la comunicación en la prevención de crisis en particular en particular voy a volver a esto esperen se lo leo porque es un segundo es Henry Kissinger ex lo que sería el ministro de relaciones exteriores de los Estados Unidos los cargos allá son distintos entró a la sala de periodistas de la Casa Blanca y le pregunto qué preguntas tienen hoy para mis respuestas esto es él sabía de lo que venía a hablar las preguntas eran excusas para poder hablar lo que él quería decir y esto es algo que ustedes tienen que tener todo el tiempo en la cabeza es más allá de las preguntas que ustedes van a preparar antes que les pueden tocar ustedes tienen que tener muy claro ustedes qué es lo que van a decir cuáles son sus mensajes clave quiénes van a ser los voceros y cómo van a construir esta historia que ustedes quieren contar no hay a pesar de que ahora la ciudad los va a sacar a andar por las calles autos de doble comando alguien manda y tienen que ser muy claros desde el principio si van a ser ustedes los que cuentan la historia o si la historia la van a contar otros esos otros van a ser los periodistas o si esos otros van a ser sus opositores o si esos otros van a ser las víctimas quién va a contar esta historia dicho esto como les decía se trata de sobrevivir de hacer control de daños y vamos a salir dañados y no vamos a salir igual de la crisis de cómo entramos entonces ni el intentarlo no nos lleva por buen camino cómo una organización responde a una crisis tiene un impacto mayor sobre los daños de su reputación y en última instancia a lo que quede después de esto que la propia crisis la crisis como tal es sólo un incidente que desencadena un montón de cosas y la comunicación en particular tiene muchísimo que ver con así como les decía en esa hora si lo muevo del asfalto no lo muevo marca si va a quedar paralítico o no lo que yo haga comunicacionalmente va a marcar el futuro y la supervivencia de una crisis o no y les doy un ejemplo que tiene que ver con esto en una en estos días se está cumpliendo cinco años en Inglaterra el equivalente digamos la Piersia y que les decía en Inglaterra sería como el equivalente del consejo la Piersia inglesa no la Piersia global hay un escándalo muy grande con una empresa que se llama Bell Pottinger que sostiene en Sudáfrica y hace sostiene como el apartheid sudafricano y hace un montón de acciones racistas a las que les da comunicación y lo soporta y les da planes y todo este tipo de cosas y entonces hay un escándalo bastante grande y la Piersia decide echar a Bell Pottinger de la Piersia y esto desencadena que hay todo un cuestionamiento social que termina con que Bell Pottinger desaparece entonces hay criterios éticos que tienen que ver con cómo se maneja una crisis y que al fin del día hacen a la supervivencia o no de una organización entonces entre otras cosas cuáles son los efectos de digamos de manejar la comunicación adecuada o no adecuadamente uno tienen que ver con tienen que ver con pérdidas de confianza pérdidas de valor la marca la disminución de las ventas la pérdida en el mercado de valores y que cotizan en alguna de las bolsas reclamos por daños y perjuicios daño a la imagen corporativa para siempre jamás porque cada vez que tengamos otra crisis va a volver a no pero te acordás lo que pasó etcétera ¿cómo se transforman estas preguntas que decíamos las 5 Ws en el caso de crisis básicamente tienen que ver con ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué pasó? ¿quién es el culpable? ¿qué es lo que están haciendo ustedes para que no vuelva a ocurrir? ¿y cuáles son los valores? la ética ¿qué es lo que la empresa pone en juego? ¿cuáles son los activos que están tratando de proteger? ¿y cómo estamos manejando el daño el escándalo etcétera? estas preguntas no son solamente lo que les van a preguntar los periodistas estas preguntas necesitan tener una respuesta en sus mensajes clave o sea vieron que digo decía las aerolíneas y muchos otros tienen preparados algunos de estos statements y lo único que llenan es en el vuelo puntitos 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 tantas personas sucedió tal día en tal aeropuerto o en tal lugar y se llena bueno ustedes en el primer statement van a tener que contestar esto aunque no tengan toda la información entonces será ¿qué fue lo que pasó? es lo que sabemos de lo que pasó hasta el momento y después se irá completando en las versiones subsiguientes de esta comunicación pero no puedo omitir qué fue lo que pasó porque si yo no cuento qué fue lo que pasó lo van a contar otros entonces la respuesta a estas preguntas básicas me dan lo que sería este mensaje original este comunicado de prensa madre que después irá avanzando y cambiando a lo largo del tiempo en la medida que yo tenga más información que haya investigaciones que la historia vaya cambiando esto aclaro es una película no es una foto o sea las crisis en general se desarrollan a lo largo del tiempo y en esto también es bueno tener en cuenta todo el tiempo voy a ser redundante ¿cuál es la duración de una crisis? esto es hay crisis que duran explotan suben llegan al punto de crisis dos o tres días después la agenda mediática se fue para otro lado listo fin terminó hay algunas que se mantienen en el tiempo hay algunas que suben nada bajan no le interesa más a nadie por un par de semanas hasta que vuelve a explotar porque hay otro otro problema entonces tener cuál es este espacio temporal cuál es la ventana en la que además yo puedo actuar y puedo hacer cosas es súper importante porque una cosa clásica es la empresa se toma tanto tiempo que cuando quiere responder o cuando quiere hacer algo ya a la gente no le interesa entonces los periodistas vuelven a decir no, no esa nota ya la hicimos hace una semana ahora ya no tengo más ¿tenés algo importante para contarme? no, tengo los detalles el número de documentos de la persona que está internada bueno, listo no me importa la historia ya ahora estamos cubriendo otro asesinato en otro lugar entonces a lo largo del tiempo las crisis van tomando otras formas se transforman en otros monstruos hay que tener experiencia y no son fáciles y les voy a dar también otro par de ejemplos hay una crisis clásica pero voy a dejar de compartir un segundo hay una crisis clásica que se da en los libros y que si tuvieron una materia que es manejo de crisis o algo parecido es como la crisis que es Johnson & Johnson Tylenol entonces para hacerle cortito por si no la vieron sería hubo algo que se llama tampering que es un alguien que contaminó una serie de frasquitos de Tylenol que es como si aquí fuera café aspirina o alguna aspirina parecida en los Estados Unidos hizo una amenaza y entonces resulta que Johnson & Johnson les hago la historia muy cortita decide retirar todo el Tylenol de los Estados Unidos para cambiarle las tapas que ahora ya no se pueden abrir como se abrían antes para que nadie termine envenenado con lo que las personas que había hecho este atentado pretendían cuando Johnson & Johnson hace esto contrario a lo que uno supondría las acciones de Johnson & Johnson se van al cielo más o menos porque la gente valora muchísimo más que aún a pesar de las gigantescas pérdidas que traía esta acción Johnson & Johnson valoró más a su consumidor perfecto cambian las tapitas Tylenol que era como el caso de los Estados Unidos de manejo de crisis maravilloso bárbara muchas veces pasa que cuando hay un problema de producto en la Argentina hay un chico o una chica de 22 años que es el hijo del dueño que vio este caso levanta la mano y dice ¿sabes lo que tenemos que hacer? que vamos a hacer el caso Tylenol el problema estaba fallado vamos a hacer un recall de producto para imaginen ustedes tener que hacer una recuperación de café aspirina café aspirina no se vende solamente en farmacias se vende en los kioscos se vende en el tren se vende en cualquier lado entonces la logística es imposible b recuperar todo eso tiene un costo que manda la quiebra a cualquier empresa entonces no son soluciones fáciles son soluciones super costosas y muchas veces son equivocadas directamente entre otras cosas para que se den una idea Johnson & Johnson quebró una de las reglas de marketing de oro que salió a decirle a la gente no consuma nuestro producto se salió a decir por favor no compren más Tylenol hasta que no cambiemos el envase por favor si tiene Tylenol llévelo que se lo vamos a cambiar o sea es como fuera de la regla de lo que uno supone y sin embargo le fue muy bien ahora no es una regla que se pueda aplicar tan fácilmente o improvisadamente en el momento entonces lo mismo sucede con la mayoría de las crisis nosotros tenemos trabajamos hay un montón de crisis como tipificadas que es violencia en el lugar de trabajo que hace si un empleado se volvió loco y empezó a los tiros acoso sexual a mí yo trabajé en una empresa les puedo decir porque la empresa no existe más Nokia tenía un gerente en un país que empieza con un call y termina con Colombia en el cual el tipo era un fiestero drogadicto que no sé yo las autoridades entraron y se lo llevaron preso de las oficinas de Nokia y tenían todo o sea estaba todo documentado y nosotros tuvimos que salir a ver cómo salvamos la reputación de la compañía con un CEO que lo había puesto preso por todo por nada por se los ahorro de orgías a lo que se les ocurra entonces no hay una respuesta única no hay una digamos un lo que llamamos un blueprint no hay una receta para responder si está bueno tener mucha experiencia en crisis si está bueno digamos haber trabajado y manejado crisis para poder ver cómo responder y en ese sentido lo que ustedes van a pasar está buenísimo porque en una pequeña medida van a tener un poquito de experiencia de cómo manejar una crisis comunicacional pero es importantísimo tener claro cuáles son los mensajes cuál es el framing que les mencionaba decir cómo qué historia vas a contar quién va a ser cada uno de estos personajes qué lugar vos podés ocupar no el que querés ocupar cuál es el que podés ocupar bueno tenés suerte si no sos el villano y sos el amigo del villano para dentro de un tiempo transformarte en un colaborador protegido de las autoridades se lo pongo muy risueñamente pero no todos los lugares están disponibles y vuelvo a lo que también decía que decía Diego trabajamos trabajamos sobre percepciones entonces es cómo conocer y cómo entender y qué trabajo se hizo previamente y qué conocimientos tengo yo de la historia de la empresa y esto se aplica al desaclar también a ONG se aplica a cualquier organización con la que ustedes trabajen entonces para trabajar en temas de comunicación en crisis hay que saber mucha comunicación y también hay que saber cómo mantener de alguna manera el rumbo para sobrevivir algo que se llama resiliencia damos muchísimo en los entramientos de crisis temas de resiliencia no es el objeto de hoy pero cómo voy a sobrevivir y cuánto digamos cómo voy a quedar dañado voy a quedar herido voy a quedar un poco chueco pero voy a vivir y para esto es importantísimo saber comunicar dicho esto la señora Gabriel me está mandando un mensaje diciendo ya tu tiempo terminó y te estás comiendo y se viene la horda cordobesa a mi casa y tengo una crisis así que preguntas cosas que quieran saber comentarios este es el momento había levantado la mano Nicole en algún momento querías hacer algún comentario pregunta hola sí no sé si hay otra Nicole pero no no erás vos erás vos sí que tal bueno Nicole de de guay lo que me quedó medio en el tintero fue cuando mencionó que aunque no se tenga toda la información siempre hay que salir a hablar e intentar responder las preguntas las 5W pero más allá de eso no puede llegar a ser contraproducente yo envío a una persona a hablar y no tiene ni idea o sea más allá de que uno intenta responder pero el periodista sí sabe que nos no sabés qué responder va a ser peor en un final cuando el profesor no sabe que no estás preparado espera cuando yo digo uno no tiene la información es un compromiso entre lo que sé y el tiempo en el que tengo que salir a comunicar es hay una pretensión de hasta que yo no tenga hasta el último detalle de qué fue lo que pasó o sea supongamos que por un minuto hubo nada a alguien le pegaron un tiro yo sé que le pegaron un tiro a alguien ahora no sé todavía quién fue o sea por ahí sé quién fue pero digo cuál fue la motivación exactamente a cuánto lo hirió qué fue sé si vive o muere pero no tengo muchos más detalles que esto o a veces sucede porque la persona ok se lo llevaron y está en el hospital y lo están operando en este momento si yo espero tener toda la información la historia se murió no es que yo te voy a mandar a hablar a vos sin nada no es que te voy a decir mirá salí a hablar y qué se sabe nada no esto no ahora tampoco podés esperar a tener todos los detalles que es la pretensión muchas veces porque para cuando llegó ese momento la historia se murió o la contó otro entonces vos tenés algunos detalles pero no todos y en ese caso no sería mejor capaz que en lugar de una rueda de prensa un comunicado de prensa si no tenés toda la información o no no hay una respuesta única o sea cuando vas a hacer un comunicado de prensa cuando vas a hacer una rueda de prensa cuando vas a hablar uno a uno con un solo periodista y nada más no hay una respuesta tipo en crisis o sea no es que siempre hace un comunicado o siempre hace una conferencia de prensa o siempre da un uno a uno no hay o sea depende de la crisis depende de la situación depende de quién es tu cliente en este caso qué decisión tomas o sea y les doy un a qué me refiero celebrities muchas veces ustedes habrán visto que hay una celebrity que tiene un problema cualquiera da lo mismo y en vez no hace una conferencia de prensa no hace un un statement sale a hablar el peluquero de Wanda versión uno o le da un uno a uno a a quien quieran a un periodista real o a lo que se les dé la gana pero digamos le da un uno a uno a alguien en el que casualmente habla de su caso y a veces el uno a uno es pago y algunas veces no pero digo eso mismo tiene que ver con no hay una no hay una receta para el manejo de crisis ¿Yael? Sí también tenía una pregunta ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo están? Sí viene un poco de la mano de lo que venía hablando Nicole porque también se me ocurrió sucede que no tenés tiempo tampoco de pensar bueno ¿Qué hago? Un comunicado de prensa o una comunicación porque te cae el periodista en la organización en la puerta Exactamente y en esos casos ¿Cómo es el manejo? Volvemos a lo mismo tratamos de salir porque también tenemos nuestra voluntad de querer comunicar lo mejor posible y también tenemos los directores de las organizaciones que están también moviendo otras piezas ¿No? ¿Cómo es el manejo ahí? Más allá del trato del periodista o el trato personal quiero decir ¿No? Digo ¿Salgo a decir lo básico o digo me aguardas un segundo ya te abrigo cómo sería el manejo? A ver primero viene algo que voy a decir un par de cosas desagradables y políticamente incorrectas ¿Ok? Es Lo que más nos gusta Como al principio de todo les dijimos yo trabajo para Ketchup Ketchup es una de las 10 mayores empresas de relaciones públicas del mundo nuestros clientes en líneas generales son grandes empresas y yo casi no trabajo para pymes argentinas ¿Por qué no trabajo para pymes argentinas? De hecho tengo un par de clientes los que andan en bicicleta me conoce por ejemplo a Dínamo que hace bolsas y este tipo de cosas para bicicletas tengo varios en incubadoras ¿Pero por qué no trabajo para pymes? Básicamente porque no pueden sostener un diálogo a lo largo del tiempo tienen una novedad ahora y después nada 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 y ni siquiera es una cuestión de plata lo que pagan unos o los otros no es obviamente sí hay algunos casos que es significativamente mayor pero no es que no trabajo por plata es porque yo creo que la comunicación se construye a lo largo del tiempo y que es un diálogo permanente con los distintos stakeholders entonces si la empresa no tiene la capacidad de comunicar de manera permanente si no tiene la energía o los recursos para mantener estos diálogos que van mucho más allá de los medios a mí me cuesta trabajar ¿sí? por cómo entiendo yo la comunicación entonces con la mayoría de nuestros clientes yo trabajo en prevención de crisis trabajo en issues tengo a la gente entrenada tengo y los entrenamientos no son una pavada de media hora y hacemos una serie de entrenamientos a lo largo del tiempo para mantenerlos en forma digamos como cuando voy a correr una maratón no, no es solo la maratón sucede todo lo previo bueno en este caso nosotros yo trabajo de esa manera con lo cual yo voy a tener un vocero preparado para que salga a hablar casi de nada porque tienen las herramientas básicas porque la empresa fue construyendo voy a volver a algo que mencionaba Diego que es la bridging hace construcción de puentes pónganse por un segundo ustedes están en un río y tienen que cruzar del otro lado en este costado del río hay un montón de piedras yo necesito construir un puente para llegar del otro lado si yo agarro la primera piedra y la tiro para un lado y agarro la otra y la tiro para otro lado y la tiro y agarro y la tiro al medio eso no es construir un puente es tirar piedras al río para construir un puente yo tengo que saber dónde estoy yendo y tengo que ir poniendo una piedra al lado de la otra hasta que logro llegar al otro lado entonces en este sentido yo tengo un montón de esas piedritas que ya están plantadas para que cuando yo las necesite voy a llegar al otro lado entonces no salen de la nada igual las crisis son siempre inesperadas son aquellos que nosotros no planeamos pero en las que esas piedras me sirven para hay algunos mensajes claves básicos de la compañía que son lugares seguros donde yo voy a ir a nadar y voy a llegar por lo menos a ese punto en la mitad del río y me voy a voy a parar a respirar un segundo entonces es una construcción previa si nadie conoce tu empresa si nadie sabe nada ya sos sospechoso de movidas sos sospechoso Diego Diego quería sumar algo y después Josefina tenía una pregunta para Diego y vamos cerrando este bloque para ir al bloque final de redes sociales que lo vamos a hacer de corrido de paso antes de darle la palabra a Diego los invito a quedarse hasta el final porque en el final les vamos a mostrar un clip de resumen de lo que fueron las dos ediciones anteriores como para que sepan algo de lo que se van a encontrar bueno Diego pero un segundo antes de que diga Diego es dadas nuestras especialidades todo esto que yo les conté y lo que les contó Diego si ustedes le agregan a esto digital y agregan digo twitter instagram y compañía explota a la enésima potencia por suerte para nosotros la persona que viene después que yo además de hablar del cordobés sabe de esta parte por eso yo evité un poco meterme en lo que hablábamos de fake news algo hice en un comentario pero todo esto explota de una manera muy distinta porque te atacan por twitter y ni siquiera tenés a la persona delante a la que conté no es lo mismo que con un periodista ok pero todo eso vamos a vender el bloque que viene sería todo eso va a contestar Fabio espero que se yo digo ahora si Diego dale gracias no para para aportar y redondear un poco el concepto de esto que aparecía ahí si tenemos toda la información no la tenemos cuándo comunicar qué hacemos con los periodistas y todo eso ahí el punto es un poco lo que veníamos diciendo ustedes siempre van a tener más información que la que tiene el periodista porque ustedes trabajan acá tienen fuentes directas conocen la historia de la empresa y demás ahí la clave en el vínculo con el periodista es de nuevo empatía ponerse en el lugar del otro entender el trabajo del periodista el periodista resulta que lo mandaron a cubrir la crisis no tiene ni idea el día anterior para cubrir la llegada de las elecciones seis ya no tiene ni idea de lo que está pasando nada y tiene que hacer trabajo tiene un jefe que es su productor o su editor que lo presiona le dice bueno ya tenés algo hay que salir hay que ir al aire y no tiene nada cómo ustedes establezcan el vínculo de colaboración con ese periodista es clave en cómo va a ser el matiz del tratamiento si ustedes le simplifican el trabajo aunque sea le hacen una declaración en off al principio le dicen mira todavía no tengo la información pero bueno acá tenés información sobre la empresa operamos desde tal año esto lo sé y esto no como que el periodista presienta que ustedes lo tratan de ayudar y no están ahí para ser stoppers de la información y hacerle aún más difícil su trabajo que ya es difícil piensen que el periodista todos los días se encuentra con una página en blanco que tiene que llenar con información que no tiene entonces ahí me parece que es donde ustedes pueden encontrar y veía que había varias preguntas alrededor el punto de equilibrio que la clave es que el periodista sienta que ustedes están para ayudarlo en su trabajo que es informar al público que no sienta que son stoppers de esos que dicen no comments no tenemos nada no vamos a decir nada todo está en el comunicado que haya como cierta retroalimentación en ese vínculo y ahí lo que va a ser determinante también es todo lo que ustedes hicieron antes de vivir la crisis todo lo que la empresa hizo antes si construyó vínculos proactivamente y demás va a ser una crisis si es una empresa que estuvo siempre cerrada que nunca habló con nadie y nada va a ser una crisis completamente distinta así que ese era mi aporte con este tema que aparecía tanto de cuando salimos no salimos y demás Josefina perdón si un segundo y vamos con Josefina pero es una frase nada más dentro de estas cosas que uno trae hechas son estas de estamos colaborando con las autoridades que te pone en un lugar de si vos sos parte del problema o de la solución entonces hay algunos recursos que tenemos que ayudan a que esto por lo menos parezca que sabemos más de lo que sabemos Josefina dale super cortito Josefina así pasamos al bloque siguiente muchas gracias hola Gustavo mi consulta es la siguiente que pasa o que sugerís que pase en el caso de que los intereses de los familiares afectados son contrapuestos a los de la prensa digo crisis nos dividimos vamos a hablar con los familiares lo primero que nos piden es por favor no hablen con la prensa no mediaticen el hecho es horrible lo que pasó pero tenemos a la prensa por otro lado insistiendo ¿cómo sugerís manejar esa situación o postura para tomar? a ver de vuelta no hay recetas pero si te puedo decir un par de las que nos pasaron a nosotros primero hay algunas reglas de oro y es nunca 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 se comunican cosas al público antes de comunicarlas con la promoción si alguien se murió si un empleado tuvo un accidente etcétera vos no salís a decir eso de la prensa antes que lo sepa la familia nunca ok y no me importa y ahí vulnero esto que te decía de la hora de oro es primordial es que alguien de la familia por lo menos esté enterado de lo que esté pasando ¿sí? dos mediatización o no muchas veces las crisis se desencadenan por justamente alguien de la familia o un empleado vía redes sociales o sea empieza a postear postear desde un caso de acoso o cualquiera de todas ciertas cosas te enteraste por las redes sociales demasiado tarde son los familiares los que mediatizan esto antes de que la crisis o sea lo que desencadena la crisis es la mediatización por parte de la persona o de unos familiares en líneas generales tenés que digamos y es una de las cosas ya sé que te ha pasado el tiempo pero si querés dos herramientas que serían uno toda empresa debería tener la manera de comunicarse rápidamente con sus empleados y a vos te sorprendería la cantidad de empresas cuando vos le decís bueno pero espera tenés el teléfono el whatsapp espera que le pregunto a recursos humanos que te dan una lista que tiene los domicilios de la gente de hace cinco años que ya no existe gente que ay no es que los tomamos en la pandemia así que no sé dónde viven bueno este tipo de cosas entonces toda empresa debería poder comunicar si dentro de este debería poder comunicarse porque es la única manera de encontrar los familiares si los familiares no vinieron a la planta dos en el caso de los familiares cuando hay un accidente o este tipo de cosas tenés que tener algunos espacios físicos preparados para recibirlo vos decías bueno voy a hablar voy a hablar dónde si la fábrica se incendió lo voy a recibir en la calle al lado del móvil le ganan 13 o cómo lo voy a manejar entonces no es que tenga una respuesta exacta para darte pero digo todo el manejo de familiares y lo mismo se aplica a empleados hay un montón de recursos para una empresa en la que nosotros trabajamos que iba a despedir una cantidad de gente nosotros hicimos un entrenamiento con un montón de actores y de profesionales para que la gente de recursos humanos se preparara para todas las reacciones que iban a suceder entonces claramente digamos no es para tomarse la ligera no hay una respuesta lo que tenés que hacer es decir estamos trabajando con los familiares no es así dicho esto Gaby me está apetrayando ustedes no la ven pero por debajo del escritorio está terminada una vez porque tengo que dar en los 5 minutos y a las 12 y 23 van a volver a ver no les vamos a proponer que no hagamos los 5 minutos que pasemos directamente a la presentación de Fabio así después liberamos Gustavo muchísimas gracias y yo como no puedo con mi genio de profe Josefina te diría que siempre lo que tenemos que recordar es que el interés fundamental es el de nuestro cliente nuestra organización y después irá en el famoso mapa de públicos en orden a la jerarquización de nuestros públicos dicho esto porque vieron que las profes nunca podemos contenernos bienvenido oficialmente Fabio Rodríguez Markovich con acento cordobés pero desde Mendoza lo que nos encanta de estas versiones digitales de las olimpiadas es que sean absolutamente federales ahora sí Fabio es de esta nueva generación de relacionistas públicos públicas que tienen el gen emprendedor y que junto a otros socios ha creado Monapiar una agencia con sede en Córdoba pero que tiene clientes de todo el país y que nos va a acompañar con un tema clave como es el de redes sociales característica de Fabio que no van a encontrar en el perfil de LinkedIn que enseguida les voy a pegar todo se está incendiando estamos en la crisis más grande y Fabio sigue manteniendo el buen humor que caracteriza a Córdoba tiene una enorme velocidad para jerarquizar qué incendio hay que atender primero y tiene una capacidad de trabajo enorme ahí Gustavo está compartiendo su correo electrónico que me lo mandó a mí ahora lo voy a compartir al chat general junto con el LinkedIn de Fabio bueno públicamente a mi equipo organizador muchas gracias en nombre a Fabio a Lucre a Nico a Maga y todo el tiempo es tuyo y acuérdense quédense hasta el cierre porque les vamos a mostrar los clips de las experiencias anteriores en un poquito menos de dos minutos y medio así que vale la pena Fabio la pantalla es toda tuya gracias gracias Gaby por la hermosa presentación gracias a todo el consejo gracias Gustavo y Diego que me entece entecedieron y saben mucho de lo que es comunicación y voy a hablar de comunicación en redes sociales o medios sociales en la comunicación digital y voy a tratar de darle muchos tips muchas cosas muy operativas que pueden llegar a servirles que a nosotros nos sirve soy un amante de las relaciones públicas y un amante de las crisis cuando se prende fuego algo soy uno de los primeros que está haciendo Twitter monitoreando todo para aprender es una gimnasia que no se me va nunca porque es pasión realmente cada crisis que sucede y que veo que se explota en Twitter que es tendencia o que se va a venir empezar a estudiar esos casos en vivo te da una linda perspectiva pero para para empezar si bien soy más del mundo digital y tengo esa especialidad les voy a decir mi visión desde la experiencia la comunicación digital es comunicación en un medio digital o sea no lo es todo o sea no es que el mundo de la comunicación se creó cuando Mark Zuckerberg dijo bueno voy a crear Facebook se viene de antes todo lo que ustedes van a ver en comunicación digital es comunicación aplicada a un soporte hay que desmitificar esto de que las redes sociales lo son todo si lo mismo que se utiliza para hacer alguna estrategia de comunicación offline es lo que de alguna manera se aplica en la online o sea la interactividad por ejemplo en historias ya lo vienen haciendo en BTL hace años o sea no no crean de que lo lúdico que se hace en comunicación que lo ven un poco en las redes sociales ya se viene haciendo desde hace años cambió el formato y la pandemia ayudó en muchas situaciones a que esto se acelere pero tenemos que pensar la lógica en comunicación primero en todo lo que hemos visto en todo lo que hemos visto en contenidos en todo lo que hemos visto en comunicación general todo no nos obnubilemos por las gran relaciones públicas que tienen hoy los medios sociales y digitales no nos obnubilemos con eso por eso les invito a pensar la crisis como un bombero empecemos a pensar cuáles son los focos identificarlos cuáles son los focos este foco este foco este foco dónde salió cómo cuándo ahí está ver con claridad ver simple esto es como el fútbol no hay que complejizar mucho más hay que tratar de simplificar un poco y decir bueno qué es lo importante qué es lo importante ¿sí? cada acción tiene que fluir como agua y en equipo cada cosa que hacemos no tenemos tiempo para perder en discusiones si no tenemos tiempo para perder en otras cosas ¿sí? tenemos que invertir el tiempo sanamente y en conocernos como equipo por eso lo que dice Gustavo de trabajar antes es muy importante ¿sí? no todos los materiales en combustión se atacan de la misma manera hay distintos tipos de fuegos en lo que es la gestión de los incendios hay un fuego que es electrónico no le podemos tirar agua hay un fuego que es químico y no le podemos tirar agua y hay fuegos que son más de tipo de combustión sencilla lo mismo pasa en la comunicación y en las redes sociales no se ataca en el mismo lugar en Twitter no se ataca de la misma forma en Facebook y no se ataca de la misma forma en Instagram en Twitter tenemos un control mayor y podemos monitorear muchísimo más de lo que podemos llegar a monitorear en Facebook ni hablar en Instagram ¿sí? por eso tienen distintos tipos de acciones y existe una declaración final de incendio cuando entran los investigadores pero hay que mantener la guardia de cenizas siempre hay que mantener la guardia de cenizas es muy importante entender que la crisis no se acaba cuando alguien cuando se relaja porque puede una ceniza volver a crecer nosotros nos gusta laburar en cuatro ejes principales de la crisis para tener identificados que es declarar en redes sociales un comentario negativo no es una crisis muchas veces el cliente recibe un comentario fuerte dos comentarios fuertes son comentarios negativos fuertes que lo vamos obviamente ya trabajamos antes sabíamos por dónde podían venir o no pero lo trabajamos con el cliente y lo atacamos como tal cosa una crisis en redes sociales en medios sociales es cuando realmente está todo incendiado si es cuando realmente tenemos un bombardeo de comentarios cuando la organización realmente está en peligro cuando sentimos de que no podemos atacar los frentes ahí les comunico que están en crisis si no imagínense en cuentas chicas lo que se habla de emprendedores o cuentas mucho más contenidas con un pequeño movimiento ya se se levanta un poco la alerta en cuentas realmente grandes como puede ser una municipalidad de Córdoba un bombardeo de de mensajes les puedo asegurar que tienen al menos uno por minuto para lo cual tienen que tener una calma y saber cómo accionar consensuado con el equipo ¿sí? y ver dónde es el incendio porque por ahí nosotros tenemos algunos chips bien marcados che voy a largar un comunicado en todas las redes sociales para primero la declaraste la red como una crisis dos si tenés una pequeña crisis en Twitter y la contenés ahí y vos publicás un comunicado en Facebook a toda a toda la audiencia de Facebook le estás diciendo che estoy en crisis y tomaste una muy mala decisión pasaste vos mismo el fuego hacia otro lugar por eso es entender dónde están los focos y cuáles son los incendios qué recursos tengo qué preparé tengo algunas placas bases para salir tengo algún plan tengo algún algunas como así se hacen las preguntas frecuentes son las los los esquemas de posibles crisis como bien dijo Diego las aerolíneas ya saben que va un vuelo se puede caer que nunca pase pero saben si un una cadena de restaurant es posible de que tenga alguna crisis de intoxicación es esperable por lo menos empecemos a entrenar en esos en esos en esos temas y de última lo único que cambiará es un poco el mensaje pero de última la estructura y lo que es la dinámica de trabajo ya va a estar entrenada por lo menos las posibles crisis que podemos llegar a tener nuestros clientes cómo combato cómo acciono cuándo hablo cuándo omito si no olvidar que todo comunica los silencios los tiempos todo la primera hora si calmar la ansiedad con la pequeña información que podamos tener clarificar eso y decir que estamos investigando para frenar eso también en medios sociales en medios digitales es también muy importante si es muy probable que cuando quieran estudiar en redes sociales casos de crisis ni siquiera encuentren un comunicado porque después las organizaciones los borran por eso esto es es un minuto a minuto y la guardia custodiar estas cenizas que no se genere otro incendio tener el monitoreo a un nivel similar a crisis durante un tiempo porque muchas veces puede llegar a surgir vamos a hablar de algunas crisis y les puedo contar que algunas crisis continúan en el tiempo por más que se hayan mitigado continúan de alguna manera u otra saltan se acuerdan porque el público por más que se renueve como dijo Mirta se acuerdan entonces hay que hay que estar constantemente monitoreando no dejar de lado lo que está sucediendo hoy presente por más que haya pasado algo es muy mucho muy importante nosotros para la hora de detectar comunicación digital hacemos lo mismo que se hace en comunicación a nivel global la hora es cero ¿qué pasó? ¿qué información tengo? y empezamos a la escucha activa el monitoreo ¿qué está sucediendo? buscamos en términos específicos activamos alerts de todo lo que sean keywords que tengan que ver con esto ¿sí? intoxicación en el restaurante puede ser un keyword por más que nos caigan de otros lugares pero si si trabajamos en Argentina ponemos eso porque por ahí no nos nombra la empresa pero están nombrando lo que está sucediendo ¿sí? es es un monitoreo bastante exhaustivo y activar desde algunas herramientas como puede ser HotSuite Twitter directamente inativo algunas apps específicas de Social Listening pero acá lo importante es más que la herramienta ¿cuáles son los términos que tenemos que buscar en monitoreo? porque no van a muchas veces no van a poner en nuestro nombre muchas veces muchos medios digitales en el paso un pasito antes de la fake news tenemos la la noticia por noticia misma que sale que sale rápido como primicia y sale un poco desparramada y también tenemos que captarlo rápido ¿sí? porque los medios digitales son ultra rápidos para tirar novedades y las cuentas de redes sociales que se utilizan en una especie de previa de una landing ¿sí? que lanzan la noticia ¡tac! eso también tenemos que ir empezar a tratar de monitorearlo después en base a esa escucha y a los hechos y los públicos que tenemos ese mapeo grande vemos donde estamos parados evaluamos ¿sí? todo este diagnóstico que se hace con la información en la mano se hace se hace un trabajo más con respecto a los focos ¿sí? ampliar el monitoreo de redes tomar decisiones ¿qué estamos haciendo bien? ¿qué estamos haciendo mal? todo esto de hora cero estos cuatro pasos pasan ultra rápidos y tenemos que ser bastante ágiles y bastante aceitados como equipo por eso el entrenar antes y saber los roles que tomamos en la comunicación digital es muy importante principalmente el de monitoreo por eso cuando les cuento y les conté el principio de que empezar a tener esta gimnasia de ver el caso de otro y monitorearlo y ver cómo monitorearlo es un entrenamiento para ustedes mismos como profesionales ¿sí? la información ¿qué calidad tengo? ¿cuáles son las fuentes? ¿sí? ¿cuáles son la voz de los usuarios? nosotros tenemos en este nuevo mundo la posibilidad de tener un poco más rápido y directa la voz de los usuarios de lo que está pasando de lo que están sintiendo lo van expresando y muchas veces ni siquiera nos arroban ¿eh? pero nos citan indirectamente o nos ponen en un hashtag o inventan un hashtag o simplemente dicen el nombre sin arrobar ¿sí? hay información errónea detectarla muy fácil detectar eso en la comunicación digital es un gran input para saber cómo contestar y también cómo adelantarnos a los que nos pueden golpear y adelantarnos un poco la información saber qué se está hablando y qué se está diciendo bien y qué se está diciendo erróneamente para ya el comunicado aclararlo y bajamos ese nivel de crisis en la red social si todos están diciendo de que nosotros abrimos una llave y nosotros no habíamos abierto esa llave podemos trasladarlo a un comunicado hasta de prensa es decir no se ha abierto ninguna llave no se ha abierto nada con respecto a eso son otras las causas que estamos investigando para llegar al fondo de esta situación lo que vos escuchaste como frecuente en redes sociales lo pagaste rápido porque ya diste la comunicación firme ¿sí? y los tangibles aparte de la información son los recursos que tengo tengo un equipo tengo algún plan de contingencia hecho ¿cuáles son las herramientas digitales que tengo? ¿y cuáles vine manejando? es preferible empezar a pagar algún alguna app como por ejemplo HotSuite para social listening hoy y aprender a usarla hoy que aprender a usarla cuando tenemos toda la papa quemándose tenemos manuales de marca manuales de estilo qué tipo de cosas tenemos a mano tenemos algunas herramientas digitales como por ejemplo placas bases en Illustrator para hacer algún comunicado para poner alguna fotografía ¿sí? para esclarecer algo tenemos algunos compensatorios tenemos hablado prehablado con la administración con con gerencia si sucede tal cosa podríamos nosotros tener la posibilidad y y ahí de un descuento de una recompensación de un pasaje total si un restaurante tenemos la posibilidad de regalar la escena pelear pelear en el momento de paz una buena compensación es un truco que por ahí sirve porque lo reafirmás y lo repreguntás en el momento pero ya lo tenés prehablado hay mucho trabajo previo hay varias estrategias en comunicación digital de combate esto se se suele utilizar porque los medios sociales se utiliza mucho en empatía pero también se utilizan otras técnicas en silencio hasta haber una claridad porque todo lo que se toma de las redes sociales después es prensable rápidamente nosotros con un print de pantalla imagínense en peño fijo si hubiera sabido de que de una historia que subió se le han bajado muchos municipios que ya tenía contratado por una historia que subió y todo lo que generó el silencio el silencio debe darlo con claridad también es una de las versiones más arriesgadas el alquido usar la fuerza del oponente y transformarla muchas veces lo han escuchado en declaraciones para mí uno de los grandes tipos que deberían estar haciendo media training de combate duro es Juan Román Riquelme vieron que lo atacan y él viene con su mayor paciencia lo toma y lo devuelve rápido si otro de ellos hoy y principalmente en comunicación digital es Nayib Bukele el presidente de El Salvador no sé si lo ubican búsquenlo él ante los embates de las ONGs que dicen de que él utiliza de alguna manera la mano dura él dice yo utilizo mano dura contra los que utilizan la mano dura contra mi pueblo utiliza el golpe como fuerza para aumentar su poder de comunicación es arriesgado utilizarlo hay que saber manejarlo Nayib Bukele es un gran especialista en esa parte de comunicación ¿sí? alquido es un arte marcial que se basa en que por más que nosotros seamos chiquitos y el oponente grandote podemos usar la fuerza del oponente esa fuerza que te viene a golpear como parte de tu defensa ¿sí? él lo comparto te escucho atentamente te agradezco pero pienso diferente o muchas gracias por compartir tu opinión porque no la compartimos muchísimas gracias es una forma de cerrar una gran conversación el perdón lamentar profundamente hacernos cargo recompensas desde una compensación hasta una acción sanadora si se quemó parte de un bosque decir vamos a reforestar para dejar lo mejor posible todo ese daño que hemos hecho independientemente de las consecuencias civiles que podamos llegar a afrontar porque tenemos una responsabilidad con respecto al medio ambiente de nuestra comunidad cerrar bloqueas todos los accesos de ataque y el tiempo ganarlo puede ser fundamental pero no podemos abusar ¿sí? es un recurso muy utilizado pero no podemos abusar de eso y vamos con los ejemplos el silencio la municipalidad de Córdoba sufrió en una época un gran ataque de lo que fue el zoológico un zoológico empezaron a comentar un montón de personas y después empezaron a nuclear a través de una cuenta de Instagram y de distintas redes para protestar por el zoológico entonces en todas las publicaciones de medios digitales le comentaban al intendente al secretario de gobierno a todos le estaban comentando ustedes están haciendo daño ustedes están realizando un maltrato y demás ¿cómo? se utilizó un silencio en un principio ¿sabían de que podía esa bruma calmarse? porque las personas no van a estar tres semanas cuatro semanas dilepidando siempre se cansan es una estrategia muy compleja de llevar a cabo porque puede salir muy mal pero es una estrategia muchas veces lo utilizan las empresas ¿sí? está bueno que la conozcan después al tiempo del silencio eligieron hacer otras actividades cambiaron ese zoo por lo que es hoy el parque de la biodiversidad hicieron muchos videos y acciones contando lo que estaban haciendo y al fin y al cabo la crisis con el tiempo se disolvió y hoy ya no tienen por dónde atacarlos ¿sí? cerraron ese espacio el Aikido no sé si recuerdan esta foto fue en un momento que la gente protestaba por las víctimas del COVID y lo pusieron en el frente de la Casa Rosada era de alguna manera una foto dura que atacaba al gobierno y el gobierno recibió ese golpe y lo utilizó a su favor abrieron las puertas de Casa Rosada pusieron como un gran memorial lo utilizaron para su favor un gran Aikido no comparto te escucho muchas gracias por la información que estás diciendo pero no es correcta esto es lo que ha hecho Maybelline New York con respecto a algunas algunos comentarios sobre la crueldad ¿sí? de su marca con respecto a algunas especies y salió a decir muchas gracias por escribirnos gracias pero te contamos que ninguno de estos productos gracias te recibo te escucho pero no y acá está mi versión cerrado esto comentaron en cada uno de los comentarios hay pequeñas aleaciones pero contestaron todos los comentarios agradecieron pero no el perdón hace unos pocos días atrás Piñón Fijo puso esta historia que hablaba de que extrañaba a sus nietos eso hizo que sus hijos esclarecieran que no se sentían muy bien con muchas acciones de su padre y en lo cual generó una crisis más allá de la familia en la marca Piñón Fijo y todo lo que es fijo hoy solcito es hoy solcito no es más solcito fijo ¿sí? fue una marca que perdió mucho mucha cotización ella explicó su versión que fue la contestación y luego derivó en un audio que les recomiendo que lo escuchen y que lo analicen con mucha con mucha pericia y con todos los conocimientos que han adquirido hoy más lo que han adquirido en toda la carrera como contesta desde un lugar de me he equivocado me equivoqué claramente de alguna manera no me dejé llevar lamento profundamente los daños principalmente a mis familiares luego a todas las personas que se han sentido ofendidas y luego di una acción compensatoria a cada uno de los lugares en los cuales me han contratado les devolveré la totalidad una acción reparadora y no los juzgo porque hubiera hecho algo similar agradezco cada cada mensaje de aliento me equivoqué veré como lo resuelvo por atrás adentro ese posteo analicen cada respuesta este es uno de los últimos casos en medios digitales donde realmente se vivió se vivió algo que pudiéramos haber monitoreado y están a tiempo todavía de monitorearlo porque están surgiendo las noticias y las respuestas en redes vayan a los portales y vean qué comentan las personas ¿sí? es un lindo caso académico para aplicar todo lo que hubieron acá ¿sí? cómo manejaron cómo esto es la contestación etcétera ¿sí? están los medios digitales recompensas independientemente de lo que la justicia puede obligar a una empresa es importante tratar de dejar una acción que no quede solo en palabras muchas veces lamentamos profundamente y nada más puede ser insuficiente para usuarios y los distintos públicos ¿sí? porque muchas veces te volveré el pasaje también pagaste un Uber pagaste una reserva en algún otro lugar tu Airbnb que no tenés la vuelta de de la devolución de tu dinero por haber cancelado o perdiste una noche en algún lugar hasta que como basta otro vuelo ¿sí? hay un montón de otras cosas que hay que tomarnos en cuenta de lo que le está pasando al usuario aquí Flybondi dijo bueno devuelvo los pasajes y doy y doy un bono de 3.000 a algunos les parece poco otros simplemente callan porque no van a contestar diciendo gracias capaz que quedaron conformes esos medios digitales siempre tengan en cuenta que las personas expresan sus emociones en los dos picos o muy enojados o muy contentos pero no significa de que toda la totalidad de opiniones sean estas ni la totalidad de opiniones sean estas hay mucha gente que no escribe que no se expresa o que no no tiene el medio para expresarse cuántas personas mayores de 60 años tienen twitter y por ahí el lugar de expresión era por allí y no lo hacían si tengamos en cuenta siempre eso que nunca vamos a tener no es muy complejo tener la totalidad de la opinión de todos los usuarios o afectados el tiempo ganar tiempo hace pocos días aquí en la en la provincia de Córdoba hubo un caso de bebés que lamentablemente fallecieron y el gobierno de la provincia de Córdoba lo que dijo es estamos investigando vamos a esclarecer pero hay tiempos hay una justicia hay mucho hay mucho que investigar y vamos a estar trabajando en eso pero ya lo sucedido sucedió lo lamentamos pero vamos a estar trabajando en ello ¿qué más puede hacer? ganan tiempo generalmente los gobiernos hablan no tratan de despersonalizar para lo bueno es la persona que gobierna con nombre y apellido y para las crisis es la institución porque la institución no tiene sentimientos de alguna manera ¿sí? por más que queramos ponérselos la institución no tiene una condena social tienen las personas muchas veces algunos tips siempre buscar de contestar si esa es la estrategia ¿no? buscar de contestar así como tenemos los comunicados que damos estas contestaciones hacia la prensa y la opinión pública también tenemos una contestación a los microfocos que vamos teniendo recibo tu opinión una actualización del daño yo me siento también afectado y no estoy muchas veces van a ver que ante un hecho delictivo ¿sí? generalmente pueden llegar a surgir después de la publicación más víctimas por eso es tan importante estar atento y contestar y poder llegar y contener por ahí no contuviste el primero que salió y fue hasta los medios pero a través de las redes sociales contuviste a las otras víctimas que no había visto la empatía ¿cómo se siente la persona que está detrás del teclado? y la mejor respuesta y estrategia que puedo dar es ¿cómo nos contestaríamos a nosotros mismos o cómo nos gustaría que nos contestaran? ponemos el otro lado es realmente ponernos el otro lado si ponerme la piel si me están cancelando un vuelo contesto con la empatía de que si me hubieran cancelado el vuelo a mí y los perjuicios que yo tengo y entender realmente lo que le está pasando a esa persona es como agarrar y decir a una persona tranquilo es tirarle nafta ¿sí? disculpas independientemente de lo que se haya tratado por un error propio o ajeno pedir disculpas por el momento que está pasando esa persona lamento lo que te está sucediendo lamento lo que estás viviendo en este momento lo que te me alcance podré hacerlo pero lamento tu situación me empatizo desde una disculpa ¿sí? puede llegar a ser un tip inocular si tengo un punto débil ir un paso adelante saca chispas está 400 pueblos adelante con respecto a hasta reírse en defensa propia nadie puede venir y decirle son un equipo chico porque ellos de alguna manera se hacen cargo de esas cosas entonces nadie le puede decir sus puntos débiles de alguna manera les cuesta mucho entonces los usuarios tienen una gran empatía con estas cuentas es una de las más importantes de lo que es los medios sociales principalmente en Twitter saca chispas miren como contesta tiene una contestación bastante bastante áspera hacia otro club hace muy poco también tómenlo en cuenta porque eso lo levantaron los medios extra tip claridad dar una información lo más sencilla posible no traten de hacer en las redes sociales comunicaciones grandes porque para eso están las gacetillas de prensa en la comunicación digital traten de buscar formas sencillas de comunicarse cuando enviaron este comunicado a las redes sociales sabían y mandaron específicamente de que se resalte la frase el jurado me devuelve la vida estaba clarito que se iba a saltar en los medios sociales y es lo que salió en cuanto print y opinión sobre el caso de Johnny D cuando fue digamos luego el resultado fue la frase que resaltó todo el mundo y lo resaltaron los medios y lo resaltaron las personas pero dentro del comunicado estaba pensado de alguna manera que esto iba a ir a una lógica digital y que su comunicado iba a salir por todos lados informar muchas veces lo puse este caso porque lo hicieron a través de un landing institucional se hicieron cargo estamos realizando esta acción algunos medios lo utilizaron y en las redes sociales también lo replicaron a través de notas de twitter de esto en el link con esto entonces no hay mucho más para decir los usuarios compartieron esto los comunicadores compartieron esto en sus medios sociales ya estaba bien cortito y el pie bien claro moderar proactiva y reactivamente hay una moderación que es la que nos arroban y una moderación de que les puedo asegurar que siempre están hablando de nosotros y ni siquiera están hablando como mi marca se llama tarjeta naranja ya no es más tarjeta naranja es naranja X pero las personas le siguen diciendo tarjeta naranja por más que hayan invertido millones en ese rebranding siguen diciendo tarjeta naranja y ellos siguen atendiendo a todas las personas que dicen tarjeta naranja están proactivamente encima de su reputación de marca toda tormenta que pasa quedan los aprendizajes tratemos de documentarlo tratemos de sumarlo tratemos de sumarlo a nuestra dinámica de trabajo futura si aprendimos que buscar en buscador de google con con tal keyword protocolicemos en algún procedimiento y metámonos en las próximas reuniones porque todo todo lo que está pasando de malo nos va a dejar algo un aprendizaje seguro yo he aprendido más de lo que he vivido de lo que he estudiado algún en algún año estuve desde su lado y y creo que he aprendido más desde este lado profesional ¿sí? porque en la práctica cuando se ve en los libros no está en los libros de Reiter de comunicación de crisis no te no te habla de cómo hacer un 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 pero si te dice herramientas útiles conceptos concretos bien un detallado veces que vos tenés que aprender a bajarlo a tu creatividad y ahí puede estar la clave no simplifiquemos un poco más y hagamos más nos entendamos más primero como equipo y después y después con el cliente con el equipo que es accesorio a la parte de comunicación porque en el momento de crisis hay que abrazar al abogado hay que abrazar al contador y abrazar el de recursos humanos y entre todos contener al gerente porque estás en un mismo equipo estás en un mismo equipo y muchas veces el error es que ni siquiera se conoce no es por meterle expresión pero empiecen a a comunicarse a buscar roles a a conectarse entre ustedes a tener ya un grupito aunque sea de whatsapp donde están las las personas de las ambas casas de estudios para ya empezar a conocer ciberdinámicas soy bueno en esto levantar la mano no sé si les gusta el fútbol como a mí pero siempre muchas veces pueden generar choques si alguien nos dice voy yo o están monitoreando los dos la misma cosa o el mismo término y por ahí perdieron un momento de monitoreo muy importante porque cada segundo es clave el simulacro de crisis y cualquier crisis parece que pasa un año en realidad pasa una hora y parece una semana pero son 10 minutos van a ver que después del simulacro de crisis van a quedar agotados y dicen ¿por qué queda agotado si fue una hora y media? dos horas como mucho porque realmente todo el cuerpo y la mente está puesta en un no es estrés sino en una en una adrenalina que se quiere usar todo ¿sí? así que yo les deseo mucha mucha felicidad nada 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 de espoliar este el caso porque estamos ahí al borde me parece no lo leí no había ok bien no lo leí así nomás porque se te puede salir algo entonces soy dispersito así que puede salir algo entonces dije bien bueno a ver alguna pregunta alguna consulta ahí y a él mis padres a él ¿qué tal? ¿cómo estás? quería consultar ¿cuál es el momento adecuado para elegir la técnica de combate digamos si es que lo hay no hay es la estrategia completa es la estrategia completa perfecto al principio cuando tenés la primera información empezás a tomar las decisiones y empezás a decir ¿qué voy a comunicar? ¿de qué manera? ¿cuándo tengo los mensajes claves? ¿cómo lo voy a utilizar? porque cada caso es un mundo cada caso va a ser un mundo entonces desde ese lugar vos decís bueno ¿qué? ¿qué va a ser? porque vas a empezar a analizar todo y encima tiene que ser así a ver ¿vale pena el Aikido? sí ¿por qué? porque si hago una evaluación de pros y contras tengo mucho más pros que contras porque tenés que arriesgar también porque si no te quedarías paralizado ganar tiempo es la que más se utiliza pero muchas veces no alcanza muchas veces el silencio no alcanza muchas veces lo que estás haciendo no alcanza ¿y dónde ves que no alcanza? porque lo estás sintiendo en la estrategia en el equipo en los inputs que vas recibiendo ¿sí? y por ahí es una aclaración es agarrar una fake news compartirla de como vino ponen arriba estamos pensando en las víctimas lamentamos que este tipo de informaciones estén circulando que son totalmente erróneas totalmente erróneas y lo único que trae es confusión rogamos a la opinión pública que de total manera se centren en las informaciones que estamos brindando a los medios de comunicación que son las informaciones que tenemos realmente chequeadas esto solo conduce a más dolor a las víctimas chau y decirle adiós a las fake news eso es un Aikido una pregunta súper interesante de Gastón Martínez y después te doy la palabra Luna dice ¿cómo se hace en el caso de que le ataque a una empresa por una red que no posee? ¿qué pasa si te atacan en una red que esa empresa no tiene? es una muy buena pregunta hay dos hay dos soluciones hay dos soluciones a través de los de lo que son medios digitales poder hacer que se llegue la comunicación a ese medio porque imagínense que van a crear una cuenta van a crear una cuenta con menos cuatro seguidores para decir una voz oficial para solamente contestar en esa red social ahora lo que yo también te voy y te invito a pensar ¿cuánto impacta en esa red social? hay muchos que han creado directamente los perfiles y lo han hecho en TikTok ha sucedido mucho esto sí ha surgido mucho en TikTok TikTok maneja más que nada si es la mente crisis en la parte farándula digamos en espectáculos y por ahí terminan creándose la cuenta y diciendo hasta mis contestaciones eso lo he visto mucho es o a través de influencers o a través de algún vocero que ya esté o alguien que ya esté en esa red social puede ser una gran alternativa es algo a lo que depende del caso luna te perdí está luna ahí está iba a leer la pregunta que está en el chat ah bien perfecto bueno gracias fabio ¿quieren ver un poquito lo que les espera? bien les voy a compartir primero el clip del caso del año pasado explosión en la planta de perfumes matute ustedes saben la que está ubicada allí en los cedros en el amba los primeros datos son escalofriantes ya que habría un menor de 5 años en gravísimo estado aparentemente estarían cargando un tanque de gas de fuego de petróleo lo que habría originado esta explosión y claro las consecuencias son terribles porque estamos hablando de 4 personas que fueron derivadas hacia el hospital de la zona y más refuerzos de los bomberos para tratar de contener la situación han tenido que evacuar la planta hay gente trasladada al hospital municipal de trauma y emergencia los datos que tenemos hasta ahora Juan Castelli 37 años es un desastre un desastre la empresa andaban fumando ahí por todos lados siempre me vimos lo que estaban diciendo que no tenía nada que un desastre la empresa que no, no, no no cumplían con la mayoría de seguridad no se dan cuenta de que están están trabajando con el cuerpo después no, no me preocupan pero bueno estoy realmente explosión bueno esperen que se me disparó bueno perdí estas cosas suelen pasar bien comentarios algo que quieran preguntar se vio como medio intenso como todo muy muy real no sé bien fue muy real y ahora muy bien ahí este Omar ya ya quiere empezar y les voy a pasar el clip de el año anterior un accidente tremendo la conmoción aquí en esta ciudad pero también la bronca por todo lo que pasó pasadas las cuatro y media de la tarde y no si no lo me no no Noticias del último momento, síntesis del día 12 de noviembre. Un accidente fatal en luta a la localidad de Los Tolvues, en Buenos Aires. Bueno, como verán, detrás de cada uno de estos simulacros hay muchísimas personas, periodistas profesionales que también nos dedican tiempo para que ustedes se sientan en una verdadera situación de crisis. Les cuento que la semana que viene, cuando empiece con mi catarata de mensajes, van a recibir los datos también de una mentora profesional integrante de la Comisión de Cuadros Medios que también los va a acompañar, las va a acompañar en los equipos también, con charlas como hoy, con tips muy prácticos. Pertenecen a cámaras, a grandes empresas y van a tener cada equipo una charla de hora, hora y media, también virtual, para que puedan ir procesando toda esta información, para que les hagan preguntas y también los encuentros que van a tener con sus tutoras y tutores, a quienes como siempre agradecemos que estén ahí trabajando con ustedes y que sean de alguna manera el primer eslabón para que estas Olimpiadas se puedan realizar. Así que bueno, agradeciendo nuevamente a los expositores, Diego se tuvo que desconectar súbitamente, estaba en el teléfono y bueno, llegó un momento que tuvo que desconectarse. Gracias Gustavo, gracias Fabio, gracias a cada una, a cada uno de ustedes por haber compartido esta mañana y bueno, 15 días de trabajo muy intenso, nos vamos comunicando y nos reencontramos oficialmente el 2 de septiembre para que podamos desarrollar este simulacro de crisis y cualquier duda que tienen nos van escribiendo y nosotros vamos a ir respondiéndoles desde el equipo organizador todo lo que necesiten, ¿sí? Si abren la cámara y lucren y pueden sacar alguna foto de familia, ¿sí? Todos los que puedan abrir cámara, vamos a sacar también... Me encanta que están poniendo y dicen que están ansiosos de venir y yo... Sí, y bueno, ya les digo, parece que el caso es muy interesante. Solo yo leí el caso, así que... No, no, yo me entero al mismo tiempo que ustedes, mis estudiantes lo saben, así que, bueno, a ver si van terminando... A ver, de abrir cámaras, sonrisas, piensen que ya arranca el fin de semana. No ríen, porque la última vez van a sonreír. Qué malo, qué malo que es. Bien. Vamos, saco. Bien, ahí hay algunas cámaras más. Vamos a hacer más con los que activaron recién. Bien. Se están peinando todos. Sí, sí, todos listos, porque además arranca el fin de semana ahora. Claro. Bien, de la otra pantalla también. Vamos, ahí hay una otra. Bien. Le dejemos una tarea, Luque, para la semana que viene. ¿Cuáles son las crisis que están viendo esta semana? Quédense tranquilos. La próxima semana los agarramos de nuevo con Fabio y nos ayudamos un poco con la modalidad de trabajo. Con Fabio, cinco años de desarrollación del simulacro. Así que ya hemos visto a estudiantes pasar por todas las instancias. Así que les vamos a brindar un par de tips y herramientas que les sea más amena la experiencia. Bien, y además, en todo lo que es el manejo de estar conectados virtualmente, van a tener dos acompañantes por equipo que son también estudiantes, en este caso de UCES, que es una universidad que no participa de la competencia. Y que van a estar colaborando en el momento de la desesperación técnica, ¿no? Que es un poco todo lo que van a ver con Fabio y Lucre en el 30, ¿no? Sí, en el 30. El 30. Yo les voy pasando las agendas y los vínculos para los distintos encuentros progresivamente, tampoco para no sobreinformarlos. ¿De acuerdo? Bien, muy buen fin de semana y nos reencontramos, Gustavo, Fabio, una especial gracias por esta mañana compartida, ¿sí? Amén. Gracias a todos. Gracias. Buen fin de semana. Chao. Semana. Adiós. Adiós.